¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! Podría haber movido esto, no importa. Eh... Phantaston Online 2, otra vez, que definitivamente se está grabando ahora. Si bien, pues hemos cambiado el lobby un momento, porque ha ocurrido una cosa desde hace una semana que no jugamos, y efectivamente ha llegado nuestro señor Magatsu, y he querido honrarle poniendo el lobby estilo japonés en la alianza, luego lo cambiaré. Y la música la he cambiado también, hemos conseguido un nuevo dibujo de música, han pasado cosas, en una semana ha dado tiempo para hacer cosas. He subido al personaje al 50 y eso, y el árbol ahora es ligeramente más grande al máximo. Le he puesto dos nivelcillos de Rally Drop, que me ha costado 50.000 puntos o por ahí de la alianza, así que estamos un poco más secos. Pero bueno, alianza... perdón, ¿cuántos puntos tenemos? 3000. Bueno, nos puede servir por ahora. Ya irán sumando. Yo gastaré todos los que podía dar semanales. Bien, varias cosas además. ¿Recordáis que he estado dando consejos para jugar sin ponerse premium y cosas así? Sin tener que pagar dinero, ni comprar ranuras para mags y cosas así. Pues tenéis que recordar una cosa que os va a servir mucho en la vida, que es hacer lo que digo, no lo que hago. ¿Por qué tengo premium durante 30 días? Porque no he comprado premium realmente, lo que he comprado es una cosa de accesorios que te daban... o sea, el pack este de edición Rago, el del Phantasy Star Online original, o el 1 y 2. Así que venía con 30 días de premium, así que tengo inventario premium, que ya he llenado de mucha mierda, lo cual es bueno. 30 días de tienda y... ¿qué era lo otro? Un pase dorado gratuito, pero el pase dorado cuesta 200 SG, y ahora ya tengo 674 porque he ido haciendo cosas de la historia. De hecho, el primer episodio de la historia ya lo hemos completado. Lo he completado. Luego lo iré mostrando. Creo que voy a mostrar capítulo a capítulo por día. ¿Podría hacer un capítulo y luego hacer partidas normales? ¿O primero partidas normales y para terminar un capítulo de la historia que se hace rápido? Bueno, rápido tiene entre comillas. Pero... por ir haciéndola, pero que no sea el eje central de todo el live stream, porque... es que no. Es que es un rollaco. Pero bueno, pues eso. Ha llegado Magatsu, que es lo importante, y Magatsu nos provee de scoobes. Y yo ahora mismo tengo... Ah, bueno, sí. He comprado el Premium. Te venía con tickets de la cosa esta de... de enlace scratch. Que no es aquí porque no sé por qué miro ahí. Pero los scratches estos. Es que han puesto uno nuevo, por cierto, de cosas de SEGA. Y están las cosas baratas para comprar, así que eso es bueno. Pero... he tirado los scratches, pero no los he vendido en la tienda todavía. Me voy a esperar a que caduquen, a que cuando ya no estén para venderlos. Así que el dinero que he sacado no ha sido de eso, ha sido del Fun Scratch, como iba a hacer. Pero bueno, el caso es que tengo... he sacado... he jugado en la tienda de Fun también bastante, bastante. He gastado muchos scoobes para sacarme... tengo tres tickets de tienda. De tres días. Están aquí en alguna parte. Ah, y esto... ah, no, espérate. Esto es mi inventario. En alguna parte. Tengo que tirar esos huevos. Oh, esto lo voy a coger. Tres. He sacado tres de tienda y dieciséis de habitación. O sea que, una vez que empiezas a tirarle al Fun, al Fun, al Fun, consigues sacar. Eventualmente consigues sacar los tickets de tienda. Así que, no es necesario ponerse el Premium y, por cierto, es... un poco porque... costaba 30 pavos la versión esta de Ragol para poder comprar accesorios del Fun de Star Online original y cosas de esas, aparte los 30 días de Premium y lo que he dicho. Pero, como hay que hacerlo a través de la Windows, de la Microsoft Store, no se puede hacer desde Europa, supuestamente. Y he tenido que meterme de comprar una tarjeta de estas en PlayAsia, de para meter dinero de regalo en el... en la Microsoft Store, es un poco cansino. Por suerte, otra de las cosas nuevas que han dicho, es que va a salir en distintas plataformas de PC, cosa que ya se rumoreaba, pero ahora está confirmado, aunque no se saben cuáles. Pero voy a suponer que Steam saldrá. Y si salen Steam, ¿no van a poder hacer que salga solamente en América? Vamos, digo yo. E imagino que tendrán que vender los microtransacciones y las ediciones especiales en Steam también. Por lo tanto, se debería poder pagar con Paypal normal o con tarjeta de toda la vida, digo yo. Pero eso será en... bueno, mentira. En agosto, lo que dijeron el otro día, es que en agosto van a meter el episodio 4 de la historia. Ahora han metido cosas del episodio 3, se están metiendo, y el episodio 4 llegará en agosto. Y han dicho que el episodio 5 va a llegar en el tercer trimestre, perdón, sí, el 5, y el 6 llegará a finales de año. Así que de verdad, el contenido va a estar más o menos a la par, no del todo, pero más o menos a la par, para final de año. Y han desvelado bastantes cosicas de cómo va a funcionar. Bueno, algunas cuantas, y lo han hecho de una forma un poco vaga, pero es SEGA que esperábamos. Y sobre todo con este juego que están haciendo las cosas un poco a bote pronto, sacan mecánicas y no las dicen cuando salen. Es interesante, cuanto menos. Pero bueno, que... Tengo nivel 50, aunque eso va a ser mentira, porque como he cumplido cosas de la historia esto me va a dar experiencia, así que... Tengo nivel 51. Y medio. Con force. No sé qué cosas son todo esto que he completado con otros personajes, pero bueno, ya está. Eh... Sí, magnífico. Nivel 51, pues no pasa nada. Me he pasado del nivel que decía que quería tener, pero bueno, lo importante era llegar a Super Hard. ¡Bien! Pues ahora ya podemos hacer cosas de Super Hard. Seguro que se me olvidaba decir algo más. Magatsu. No lo vamos a ver hoy, porque he estado mirando la lista de misiones de urgencia, misiones de emergencia, y hoy no toca. O sea, no en la hora del live stream. Mañana, sin embargo, creo que es a las 8 de la tarde, tiene que salir una misión de Magatsu de emergencia. Así que hoy podemos hacer otras cosas. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser misiones avanzadas. Hemos completado la mayoría de las cosas que nos pedía Kofi. ¿Vale? Como ya digo, el proceso del juego, lo vas a encontrar siempre... Va a venir a manos de Kofi. Que la tenemos aquí. Y la última misión que nos dio, que no la hice, que dije que no lo iba a hacer todavía, era esto. Nueva misión de entrenamiento auto-boss que elimina simplemente un enemigo, pero tienes que hacerlo en las misiones avanzadas, que se llaman. Voy a coger la ventaja esta. Ah, por cierto, con el Premium, ahora puedo coger hasta un máximo de 40 en lugar de de 20 misiones por el personaje. Así que creo que tengo cogidas cosas por ahí. ¿Por cogerlas? Y sin entregar que están ahí ocupando espacio inútil. Pero bueno, también puedes coger 5 objetos de estos en lugar de 3 solamente a la vez. Aunque puedes ampliar a otros 2 más, aunque sea de forma gratuita, usando SG. Que ya digo, no es tan gratuito. Otra cosa que ha ocurrido esta semana. Por cierto, ha habido una actualización importante. Una cosa que ha ocurrido esta semana es que se le ha jodido otra vez el juego para lanzarlo y se ha desinstalado a mucha gente. Pero la solución es instalar el tweaker. Buscar PSO2 tweaker y ya está. Suele ser la solución para casi todo. A mí por lo menos es lo que me ha funcionado. Porque no me arrancaba el juego. Eso siempre mola. Porque Microsoft. Así que o la story de Microsoft o SEGA. Una de dos. Pero vamos, se ha juntado el hambre con las ganas de comer. A ver. Pues eso. No me arrancaba. Pero otra de las cosas que han salido... Uh, ¿han actualizado esto? Ah, no. Vale. Es... Lo tenía en la punta de la lengua, pero me he puesto a largar de Microsoft y se me ha olvidado. Esto lo voy a guardar. Tengo para pescar que no voy a poder pescar. Ah, tengo los tickets de experiencia que he cogido. Me los voy a echar. Total. He perdido absolutamente el video de lo que estaba hablando. Eh, han metido esta semana en la actualización algo. Bueno, aparte de las misiones avanzadas de las que hablo, de vez en cuando van haciendo eventos de... Pues si juegas en equipo te damos ciertas recompensas. Si juegas a la historia, que es lo que ocurrió el otro día, te damos una capa y no sé qué. Por cierto, tengo la capa. No la he usado, pero la tengo. Como solo te dan una, no la puedes usar con todos los personajes, pero... Tenía alguna capa por... Ah, sí. La he visto ahí. Capa vampírica. Pero... No sé si le va a quedar bien a esta o a ninguno de mis otros personajes, así que... ¿La puedo vender? Voy a suponer que no. Oh, sí se puede vender. Interesante. ¿Cuánto cuesta? Eh, me voy por los cerros de ubera muy fuerte, pero vamos. Ah. Si la compro de alguna persona que la haya vendido y utilizo ambas, aparece como objeto, como accesorio para utilizar para todos mis personajes. He sacado bastante dinero, he creado mejor equipación para otros personajes, hemos hecho muchas cosas los días de diario con otros personajes, los días que no hemos estado haciendo live stream con la gente de la Alianza y cosas de esas también. Y he conseguido algo de dinero y he sacrificado la mayoría de ello para hacerme unas armaduras recientemente, así que estoy casi como estábamos el otro día. Pero... Tiré del Scratch de Fun y conseguí objetos que he ido vendiendo en la tienda. Así que... Y también los que veía que eran baratos los utilizabas. En las personalizaciones seguro que tengo muchos más objetos de personalización. De hecho, que le den por culo. Voy a comprar la capa también, ya que solo dan una por algún motivo cuando deberían dar dos para poderlo utilizar en toda la cuenta. Queda un poco raro. No te voy a mentir. Pero a lo mejor no es lo peor del mundo. Si no saco dinero del almacén, poco voy a poder comprar, eh. De hecho... También tengo otro estilo de pelo que no estoy consiguiendo vender. Creo que lo he puesto demasiado caro y luego ha bajado los precios. Pero... Voy a sacar... Ah, he comprado cactus y estoy vendiendo de esos de los puntos azulicos. Este corte de pelo tengo dos también. Lo voy a usar. Lo voy a usar. Que le den por saco. Tampoco es calderilla lo que voy a ganar. O sea que no pasa nada. Eh... Usemos esto. Y luego ya las personalizaciones. A lo mejor te cambio el estilo. ¿Y la capa negra? 300.000. No pasa nada. Se compra también. El caso es que... Mirar lo que ocurre. Cuando tú utilizas un objeto de personalización del personaje, de accesorios o de cortes de pelo y cosas así. Aquí te pone que está sin utilizar. Le damos a utilizar. Ligado a otro personaje. Aunque este otro personaje es este personaje. Pero vamos. Si lo utilizas dos veces, le aparece a todos mis personajes. Así que... Por si a lo mejor le quiero poner vampirico a algún personaje en algún momento... Yo qué sé. 300.000. 300.000 de mesetas gastados. ¿Qué más da? ¿Para qué está el dinero si no es para gastarlo? Maldita sea. Aunque... Primero a lo mejor deberías centraros en hacer armaduras y armas y todo eso. Hablando de armaduras y armas. Tengo un set de armaduras distinto. Ahora mismo. Es que el que tenía que eran cosas al azar. Que es las armaduras que te da Luzer o Luzer. Que tienen una bonificación. Que son de 120 por cada estadística. Y 10 de PP. Así que no me da mucha vida. No me da mucha defensa. Y lo noto. Porque me muero. Pero... Tengo más ataque ligeramente ahora que antes al máximo. Así que eso está bien. Eh... Más cosas que me gustaría decir. Sí. ¿Sabes? Hay una cosa... Que me fastidia mucho. Que es que siempre que entro tengo que mutear el micrófono. Cada vez que entro. Y encontré en los menús que había una solución. Esto ya son cosas... Un poco tontunas. Pero bueno. Eh... Estaban... Efectivamente en... Efectivamente... En el chat. Por abajo me parece. Ajá. Puedes quitar, puedes activar el chat de voz. Dejas de oír a la gente y tú accidentalmente no te pones a hablar por el micrófono y que lo oiga la gente del grupo. Porque no te has dado cuenta que por defecto está siempre activado. Y aunque lo desactives se activa solo de nuevo otra vez. Ahora puedes... Se puede desactivar del todo. Así que ya... De todas formas no tengo el micrófono conectado en este ordenador precisamente, pero... No sé. Veré el icono ahí abajo. Aunque claro, no voy a oír lo que van a decir los compañeros por el chat de voz. Si te metes en un grupo de cuatro personas. Fue lo primero que hice. Yo lo descubrí unos días más tarde y entonces sí que lo hice. Ahora lo he vuelto a hacer para que se vea que se puede desactivar el chat de voz. Por si estáis hablando accidentalmente o hay alguien en los grupos que normalmente os metéis. Que está hablando accidentalmente porque tiene el micrófono ahí activado y yo que sé, tiene música de fondo. O está jugando en el váter y se oye como está cagando o alguna cosa rara. A lo mejor podéis desactivar eso. O meando de alguna manera con el portátil en la mano con la que mea. Da igual. Eh... Pues eso. Que... De todas formas en este juego habla y escribe en general muy muy poca gente. Se ve que deben venir de Xbox gran parte de ellos. Y hablar es... Como que no. Rara vez veo que la gente hable. Si estamos haciendo algún jefe a lo mejor alguien intenta dar indicaciones. Pero es muy raro, muy raro. En la versión japonesa como empezamos en PC se hablaba más. ¿He cumplido alguna misión? No he mirado si había cumplido alguna misión. Dame experiencia, gracias. No sé de cuándo, pero vale. He ido de vez en cuando metiéndome con este personaje aparte para subir al nivel 50. Para ir cogiendo estas misiones diarias que nunca estoy haciendo y debería definitivamente hacer. Pero bueno, los simbolars son los que se utilizan para hablar. Eso es cierto también. Vamos a hacer misiones avanzadas. Que es a lo que hemos venido. Si me acuerdo de alguna cosa que hayan metido más estos días, lo diré. Aunque sí que hay una cosa. Ahora que me acabo de acordar. Mira, esa lleva la capa. Esa... No sé yo qué opino de esa capa. Esa capa te la van por lo de hacer misiones de historia. Hay una cosa que me ha llamado la atención. Porque han avisado que cuando llegue el episodio 4 van a meter primero los crafteos de armas y de técnicas. Que es una cosa muy necesaria y gracias a Dios ya era hora. También han dicho que van a meter el modo batalla. Lo que no han dicho es si van a meter el modo challenge. Que me gustaría hacerlo cuando salga. Porque eso siempre molaba. Que era un modo básicamente en el que empiezas con el nivel 1. Y tienes que ir subiendo de nivel y cogiendo armas del suelo y equipándolas y las armaduras al vuelo. Mientras intentas avanzar. Y empiezas sin arma. Empiezas literalmente pegando puñetazos. Y es interesante. Es un modo desafío que lleva metiendo desde el Fante Star Online. Y es siempre interesante desde el original. Vamos. Pero por aquí están los logros. Que vas desbloqueando y sus recompensas que van a tener. En la categoría de misiones me parece que era. Me he dado cuenta de una cosa. Como hacen las cosas a medio. Meten las cosas a medio hacer a veces. Y está siendo todo un poco raro. Por aquí en alguna parte. Tenía que haber. ¡Ajá! No, esta no es. Esta es. Estos son los logros que te dan por hacer misiones de desafío. Del modo desafío. Del modo challenge. Y los logros de hacer de ese modo que no está todavía en el juego están aquí. Sin embargo el modo no está activado todavía. Y además ni siquiera han anunciado que vayan a activarlo. Lo cual es muy raro. Pero si meten el modo batalla. Tendrían que meter el modo desafío también. El modo desafío salió antes que el modo batalla. También han avisado de cuando van a... De cuando van a... Meter a las clases nuevas. Y lo van a hacer de una forma que preferiría que no lo hicieran así. Lo van a hacer como en las originales. Cuando salga el episodio 5. Saldrá la clase de héroe. Cuando salga el episodio 6. La primera parte. Saldrá la clase de phantom. Y cuando salga la segunda parte supongo del episodio 6. Sacarán la clase de toil. Y eso es un problema. Preferiría que sacaran las 3 clases juntas. Igual que han sacado aquí. Bounzer. Brother. Y Summoner a la vez. Porque va a pasar una cosa. Ahora mismo hay variedad. Ahora mismo te encuentras a gente de todas las clases. Por ahí en las misiones. En cuanto salga el héroe. Todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo. Digo todo el mundo va a ser héroe. A lo mejor hay por ahí algún loco. Que va todavía con Ranger Bra... No con... Si con... Con Gunner Fighter. Porque está cheta la clase. Esa combinación de clases. Pero lo más común. Es que ya se acabó. Deja de haber magos. Deja de haber rangers que pongan Wigbullet. Y todo lo demás. O Blightrone como lo han llamado aquí. Todos van a ser héroes. En cuanto salga phantom. Todos phantom. Cuando salga Etoile. Todos Etoile. Es que va a ser muy ridículo. Pero para final de año va a estar... Grandísima parte del contenido. Así que... Ya se tienen que dar prisa. Vale. Eso es todo. Ahora sí de verdad. Vamos a hacer este tipo de misiones. Que no hemos visto todavía. Que son misiones avanzadas. Aunque se parecen mucho a otras cosas que sí que hemos estado haciendo. Muy... Mmm... A menudo. Es como una exploración. Las misiones avanzadas básicamente es como una exploración. Pero... Hay ciertas cosas que explicar. Vale. ¿Quién? Estamos de la alianza. Por cierto. Podría haberlo esto. A lo mejor ido avisando antes para que se organizara la gente. Eh... Para las avance quests. Porque había gente metida. Y necesitamos gentecilla. Voy al 1, 2, 4. Ah, sí. Ha pasado otra cosa. Y esto sí que se me había olvidado comentarlo. Las primeras semanas. Las primeras dos semanas. Sí. Antes de que metieran el primer parche de actualización. Había más bloques. Se nos han cargado nuestros bloques. Nuestro bloque. Y ahora tenemos que decidir cuál bloque meternos. Pero se han cargado del 120 en adelante. Se han cargado 20 bloques. Me parece que se han cargado. Porque ahora ya no hay tanta gente metida. Esto ya no es como el primer día que estaban 140 bloques absolutamente llenos. Ahora los primeros bloques sí que están llenos. Porque es donde la gente se sueldrá meter para juntarse. Nosotros no tenemos bloque. Pero por ahora voy a proponer ir al número 100. Es un número redondo. Fácil de recordar. Está bastante por abajo. Y está Dudu. Así que. Todo bien por ahora. Es fácil de recordar. 100. Por ahora 100. Ya veremos luego si no lo quitan también. Pero. Según la cantidad de gente vaya bajando. Ahora. Si los servidores son los mismos cuando salgan la versión en Steam. Se volverá a llenar. Aunque sea por unos días por lo menos. La versión en Steam va a ser mucho más cómoda. Supongo y espero. Pero bueno. El plan de hoy. Hacer las Advance Quest. Pues. En. En dificultad muy difícil. Las tres primeras. Que son las que nos va a indicar. Coffee. Que tenemos que hacerlas. Ahora mismo tiene una misión. Tienes que hacer la Advance Quest del Forest. Luego tienes que hacer la Advance Quest de las cuevas. Y luego la del desierto. Y a partir de ahí ya. Pues haces tú las que quieras. Pero es que las Advance Quest. Hay que hacer tres. Digamos. Porque. Hay que hacer tres. Porque. Es así. Ahora lo explicaré. Pero hay unos objetos que tienes que utilizar. Para poder entrar en la misión siquiera. Y esos objetos se consiguen. Bien. Supongo que voy a explicarlo mientras vea. A ver si la gente. Eh. Perdón. No he visto que estaban hablando del bloque 100. Si está en Steam tendrás que empezar de nuevo. Creo yo que no. No tendría mucho sentido. Imagino que los servidores. Tienen que ser los suyos. ¿Quién tenemos aquí? Aquí. Invitar. Voy a hacerlo desde el menú de la alianza. Que va a ser más fácil. Voy a volver a explicar las cosas desde el principio. Estamos en el 100. Cristini también. Con el nivel. 75. Lo vas a hacer en Berijar. Un momento. ¿Cuántos estamos? Si estamos más de. Cuatro. Las Advance Quest. Solamente son para cuatro personas. Si estamos más de cuatro. Te he invitado ya. Va a ser. Vamos a. Vamos al otro rincón. Si es mejor. Ahí a la izquierda. Que suele haber menos gente. Y distingo quién es de los nuestros. Y quién no. Aquí siempre está desierto. Y no lo entiendo. Porque esta tía es la tía que te da las misiones diarias. Y sin embargo ahí nadie te da las misiones diarias. Y todo el mundo se junta a la derecha. Y no entiendo por qué. Todo el mundo. Nivel 44 es suficiente. Para hacer las misiones. Avanzadas. Hace falta nivel 40. Mínimo. Claro. No exactamente 40. Y estamos aquí cuatro. Pero había más gente que quería hacerlas. Power dice que va a entrar. Pensaba que ya estaba metido. Ah sí. Está ahí. Está. Pues entonces estamos cinco. Y si Tini también está. Estamos seis. Podemos hacer dos grupos de tres. Y ya está. Ahora necesitaré. Ahora decidiré qué clases. Quién se meten en mi equipo. Ah. Yo estoy farmeando meseta. Pero no estabas en el 100 hace un segundo. Ah. Pero es que está en el 100 por otras cosas. Vale, 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 vale. Ha sido casualidad. Eh. Kyo no sé si se va a querer meter también. Pero de todas formas estamos entonces. Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco. Creo que es el que se va corriendo. Es otro. No sé por qué me salió del menú. Bueno, sí, espera un momento. Un momento. Ahora. Menuda la alianza. Yo. Más. Uno, dos. No, perdón. Uno, dos. Tres. Cuatro. Somos cinco. Un arco. Quiero decirme, acaba de hacer una misión en la que tenía que matar a dos bar. Eso es un arcoiris, supongo. Ah, no. Del desierto. Ah, voy a preguntar si se apunta. Vamos a ver si nos conseguimos juntar unos cuantos. Y ahora. Estoy en un nivel muy alto. ¿Quién? La palabra matar me sale censurado. A mí no, pero a veces sí. Pero en esa frase no ha salido censurado. Cinco minutos. Entonces estamos seis. Si estamos seis, podemos hacer dos grupos de tres. Pero tenemos que esperar un momentito. Eh, voy a ir explicando cómo funcionan las misiones mientras tanto. Pero se va a cortar la cadena. Las misiones avanzadas. Bueno. Esto es el arco. El arco. Busque es otra cosa que está haciendo en este momento. Y por eso va a ser un buen momento para explicar las misiones avanzadas. Pero bueno. Durante toda esta semana o dos semanas. Hay bonificación por hacer estas misiones. Tenemos. Tres misiones que vamos a tener que hacer. Bosque. Cuevas volcánicas. Y desierto. Todavía no me das las otras dos misiones. Pero él me las dará. Para ir al bosque. Te pide. Aquí está. Hay que pagar una cápsula avanzada de tipo A. Para ir a las cuevas. Hay que pagar una cápsula B. Para ir al desierto una cápsula C. Como funciona esto. Es. Tú tienes una serie. Bueno. Me han dado diez cápsulas ahora mismo en mi inventario. De tipo A. Por haber cogido la misión. Y creo que de forma automática las he guardado. Por costumbre. Qué clase de alas son las que lleva esa. Lleva el traje que. Lleva un traje que dan ahora mismo en el. En el pase dorado. Por cierto. Una semana del pase dorado. Ya voy por el. Por el nivel once. Haciendo todas las misiones de la semana. Así que. En cuatro semanas que va a durar esto. Pueden hacerse hasta. Repetir el nivel diez o algo así. Hay trajes interesantillos. Hay trajes de la historia. Que van a ser un poco spoiler. A lo mejor este. Podría ser un traje interesante. Para ponernos. Y el corte de pelo. Pero ya veremos. Cuando los desbloquee. Ehhh. Sí. Perdón. Me he vuelto a despistar. Como casi nunca. Tenemos cápsulas. A, B, C, D, E y F. Las D, E y F son distintas. Estas son para hacerlo en super hard. Básicamente. A, B y C. Para hacer en B y hard. En muy difícil. Requisito nivel cuarenta. Los enemigos salen hasta un máximo de nivel. Hasta un máximo de nivel. Creo que sesenta. Solamente. Es bastante bajillo. Ehhh. Y las D, E y F. Para B. Super difícil. Ehhh. Gente de nivel cincuenta. O más. Y los enemigos llegan a salir. Como máximo. Y los del máximo. Ahora explicaremos cómo se hace. De nivel ochenta. De nivel base. Creo que salen al sesenta y cinco. O algo así. Pero cuanto más. O nivel setenta. Puede que sea nivel setenta. Los enemigos. Básicamente. Cuantas más cápsulas utilices a la vez. Más nivel tienen los enemigos. Más dificultad tiene la misión. Y supuestamente mejores recompensas te pueden dar. Aunque. También hay que tener suerte. O sea que. Eso. Y ahora. Sigamos. Haciendo rituales paganos. Mientras esperamos. A ver si nos une el que nos falta. Y decidimos. Quienes vamos a las misiones. En dos grupos de tres. Como la misión solamente se puede hacer a cuatro personas. Lo ideal sería hacerla a cuatro personas. Pero. Estamos seis. Es un número. Que no podemos hacer dos equipos de cuatro. Así que dos de tres. Nos basta. De todo. Es mejor siempre hacerla con alguien. Aunque sea dos o tres personas. Que no. Que no tú solo. Las misiones avanzadas. Las misiones avanzadas. No son para hacerlas uno solo. Porque. Caes en el peligro de no poder llevar las recompensas necesarias. Y yo quería haber sacado. La gente se va a unir al círculo. Aunque no sepa de que va. No. Tú no te pongas en medio. Ah no. Está. Está. Más o menos bien alineada. Vale. Parece que está más adelante. Eh. No. No cortes. Eh. Básicamente hay que pagar. En muy difícil. Una cápsula para entrar a la misión. Y luego. Si utilizas más cápsulas para entrar. Subes el riesgo de la misión. Vale. La misión está en un nivel de riesgo. A más riesgo. Mejores recompensas. En la misión. Pero gastas las cápsulas. Digamos que gasto las 21 cápsulas. A que tenía. En la misión. Del bosque. Cuando la estamos haciendo. Los enemigos van a soltar unos objetos. Que se van a coger automáticamente. Si lo tienes configurado. Que es muy importante configurarlo. Pero si no. Son unas cápsulas amarillas. Que son las cápsulas. B. Esas cápsulas B. Las utilizas en la. En las. En las cuevas. En las cuevas. Los enemigos te sueltan cápsulas. C. Esas cápsulas C. Las utilizas en el desierto. En el desierto te vuelven a soltar cápsulas. A. Entonces puedes volver al bosque. Y seguir. Y así. Y así. ¿Entendís? Pues. Ah. Tini. Vas a hacer las. Las misiones también. O sea. Las avance en Berihard. Eh. Pero. Se verá cuando lo hagamos. No. No. Pasada por aquí. Ya vale. Eh. Pues. Básicamente. Queda más o menos. Todo dicho. Los enemigos sueltan cápsulas. Que utilizan en la siguiente misión. Y así. Y es un bucle. Tienes que ir haciéndolas. Una y otra vez. Ahora. Es el nivel de riesgo. Se reinicia cada semana. Así que. No. Si las vais a hacer. Si vas a hacer misiones avanzadas. Hay que comprometerse a hacer varias. Unas cuantas misiones. Repetir las misiones varias veces. Para que sea más. Óptimo. Digamos. Para que no desperdicies muchas cápsulas de esas. Y luego se te vaya a reiniciar. Y no hayas sacado objetos raros. Ni nada de ahí. Pero bueno. Las misiones en Berihar. Es como para probar. Cuando vas a hacer misiones de. Avanzadas. Es. En Superhard. Realmente. Cuando las vamos a hacer. Y ahora hay un evento. Que. Si haces tres misiones específicas. Te aumentan el porcentaje de objetos raros. Y de experiencia que te pueden dar. Mayormente las misiones las hago solo. Vale. ¿Por qué no deberíamos hacer solo las. 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 Advanced Quests. Vale. Un Advanced Quests. Es. Es simplemente. Una exploración. Normal. Con la excepción. De que los enemigos no respawnean. Y si los enemigos no respawnean. Corres el riesgo. De que los enemigos no consigan soltarte esas cápsulas que necesitas. Para seguir haciendo el ciclo de misiones. Porque. En muy difícil. Cuesta una cápsula entrar. En. En super difícil. Cuestan diez cápsulas entrar. Por lo tanto tienes que intentar conseguir diez cápsulas mínimo. De lo siguiente. Para continuar el ciclo. Eh. El. Pues eso. Necesitas diez cápsulas mínimos. Para conseguir el ciclo. Para continuar el ciclo. Si no las sacas. Uh. Pues entonces tienes ese riesgo. Pero si los enemigos son limitados. No hay nada que puedas hacer. ¿No? Sí. Cuando juegas a más de una persona. Cuando juegas. Tres. Cuatro. Por ejemplo. Podemos. Intentar. Forzar. A que aparezca un pse burst. Durante un pse burst. Respawnan los enemigos. En ese momento. Sí que respawnean los enemigos. Y respawnean. A la vez. La cantidad de personas. Que haya. En el. En la partida. Me explico. Juegas a una misión. A tres jugadores. Aparece un pse burst. Salen tres enemigos. Cuando los matas, otros tres, cuando los matas, otros tres, cuando los matas, otros tres O sea, siempre hay tres enemigos a la vez Matas a uno, aparece otro, para que siempre haya tres Si juegas tú solo, solamente respawnea un enemigo cada vez Por lo tanto, no merece la pena No vas a conseguir farmear mucho con un enemigo cada vez Solamente jugando tú solo Si juegas a cuatro jugadores Cuatro enemigos, cuatro enemigos, cuatro enemigos Es una oleada de enemigos constante Y según vas matando, van reapareciendo, se van reciclando Así hasta el infinito Y esos enemigos te pueden soltar cápsulas y te pueden soltar objetos raros Además, durante un PSE Burst, la cantidad de objetos raros que te pueden soltar es mayor Así que eso es ideal Pero, ¿cómo se farmea un PSE Burst? Básicamente, matando muy rápido El nivel de fotones, básicamente, que es reacción de fotones El PSE significa no sé qué de fotones, vamos Cuando matas a un enemigo De vez en cuando Aparece un rayo de luz De un color Si Esos rayos de luz Son un porcentaje Más porcentaje de objetos raros Más porcentaje de no sé qué Cuando eso llega a nivel, creo que es siete u ocho Me parece que es ocho Cuando aparecen muchos rayos de esos Se activa un PSE Burst Si dejas pasar mucho tiempo sin matar enemigos Ese nivel, ese número va bajando Así que hay que matar, básicamente hay que matar enemigos rápidos Otra ventaja de ir cuatro juntos Los enemigos van a morir más rápido Y luego, cuando estás en un PSE Burst Si tiras el MAG junto con los compañeros Puedes conseguir que continúe Durante más tiempo ese PSE Burst Y farmear más Lo veremos mejor cuando lo podamos ver Pero es que a ver si termina este Ya estoy Oh, mierda Eh Lo ha dicho antes, ¿a que sí? Estaba explicando los PSE Burst y eso Eh Vamos a parar los bailes Y vamos a juntarnos Deberíamos estar seis personas ¿Quiénes estamos? A ver Kyo ¿Estás en el casino? ¿Estás en el casino? Júntate con nosotros aquí en el La cosa esta Ya, no, ya Le estoy hablando por el chat también Estamos aquí cinco Nos falta A ver Una cosa buena En las misiones avanzadas Es matar a los enemigos de lejos Si matas a los enemigos de lejos Es más eficiente Es más eficiente que no tener que ir a moverte Hacia donde están los enemigos Es más rápido En las misiones avanzadas La verdad es que Rangers Y magos Tienen la ventaja Así que no hay que ir a la ventaja Así que no hay que ir a la ventaja Este puede ser de lejos Puede ser de lejos Pero suelen ser de cerca Pero tiene un rifle equipado Agargo Va a ir de lejos seguramente Hunter Hunter Dos de cerca Tres de cerca Dos de lejos solamente Ok Tenemos que Me pido un Braver y un Hunter Que los niveles estén más o menos nivelados Si tú te pides Un Braver y un Hunter también Somos los únicos de lejos Y eso va a ser una pequeña desventaja Nivel 58 Quédate con 0 Y con Lumitas Power Me parece Yo me quedo con Railgun Y con Kyo Así los niveles están más o menos nivelaos Y vamos a hacer las misiones Aunque bueno Vosotros podéis hacer las misiones que queráis Si queréis hacer las misiones del Arc Bus Yo voy a hacer Bosque, Cuevas y Desierto Porque son las que te da Kyo Te he invitado, ¿no? Mientras goleís me haré a ver que tienes puesto Hunter Fighter Vale Me lee puro Una Nox Y cosas Vale Armaduras Ahora mismo al azar Ya se las equipará Ah Llevas el traje Este traje ¿Cómo has conseguido este traje ya? Ah, si lo tengo yo también Pensaba que estaba más adelante este traje Este traje es de los Digo, ese traje es del pase de batalla Lo reconozco Pero digo, no Digo, sí, sí Se puede llegar de sobra He llegado al nivel 11 Pensaba que estaba más adelante Pensaba que era el del 18 Al cual ni de coña he llegado Eh Bien Juntaros en grupo Tío es jugador también del japonés Ya, pero Oreos no Vale Básicamente Que vamos a juntarnos De tres en tres He cogido más o menos Para nivelar los niveles ¿Alguien del otro grupo Sabe cómo funcionan las advance? Power ha tenido que hacer Con nosotros el otro día Me parece Voy a tener que hacer Una explicación de nuevo Me estáis escuchando todos Por el live stream Para no tener que decirlo En voz alta Madre mía No sé escribir así Como tengo puesto Te queda un poco raro Hacen falta cápsulas Pero las cápsulas Si cogéis la misión de Si cogéis la misión de esta De De Kofi Te regala 10 De las que necesitas O sea que Es más Yo puedo regalarnos a todos cápsulas Con lo del equipo Podemos hacerlo Aunque habría que crear Habría que crear esto otra vez Pero Pero lo hace Si hacemos la otra en Superhard Regalo de las otras Y ya está Las cápsulas A, B y C Con coger una de cada Os sirve El líder de la partida Es el que puede subir el riesgo Sacrificando sus propias cápsulas Yo las sacrifico No lo voy a subir mucho Tengo No demasiadas Pero bueno Juntaros en equipo Los otros tres Esperad un segundo A ver si me confirman A mi me faltan cápsulas No tienes una cápsula A Ni una cápsula A Puedo pagar yo De todas maneras Pero no tienes ni una cápsula A Cero Aes ¿Has cogido la misión de Kofi? Si coges la misión del bosque de Kofi Te dan 10 De regalo Solo me faltan D Vamos a hacer Berijar Y no sé si Me está Coyendo ¿Sabes lo que escribo? Sí No, pero lo veo yo Nadie más En el chat de Twitch Lo tengo Para mí No lo voy a mostrar En pantalla Serían muchos chats 50.000 por una No compréis No compréis En el juego ¿Qué personaje eres tú? ¿Qué personaje eres en el juego? Porque creo que no Cero No he oído que digas nada nunca ¿En qué chat estás hablando? El amarillo es el de la alianza Para eso al hablar tienes que darle a la alianza Si pones ñes o acentos no se va a oír lo que dices Eso es otra cosa ¿Qué pasa? Porque Juego americano Ya digo No vive ningún latino en América Nadie Habla español allí Nadie De hecho América América No es solamente Norteamérica Pero bueno Pero no No te oigo lo que dices No te leo lo que dices Y te han invitado al grupo Por cierto Aceptan la invitación Madre mía Está costando organizar esto La otra vez Lo hicimos más rápido Señores ¿Qué está pasando? No os urmáis Que dentro de un rato Habrá misión de emergencia Quieras que no Y tendremos que cortar el ciclo No, tengo algo puesto Tienes nivel 66 Supongo que alguna vez Habrás tenido que hablar por el chat O sea Bueno, no necesariamente Pero Aquí puedes elegir Dónde hablar Fíjate que estés en la alianza O en el área Y acepta la invitación No sé No sé No sé qué pasa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si le das en la tercera opción del menú A party commands Tienes que tener las invitaciones ahí Menú de pausa Tercer menú Tercera opción Estoy con un bug ¿Se ha salido? Háganlo ustedes, ahora somos impares Podemos O bien Una persona se queda sin hacerlo O bien Dos personas se quedan sin hacerlo Si queréis hacer otra cosa O queréis juntaros en Superhard Para hacer la Ars Royale La gente que tenga más de nivel 60 Yo diría que sería lo recomendable Para ir a hacer en Superhard las misiones A lo mejor un poquitín más Para matar rápido Los ciclos los tengo ya al máximo ¿Somos 8? ¿Qué coño vamos a ser 8? Éramos 6 Ahora somos 5 Vamos a hacer poco En la alianza estamos ahora mismo 8 Pero no todo el mundo está haciendo esto Cada uno hace lo que le salga Hay un momento Kyo Le he dicho de Kyo Kyo no es lo que creo el grupo El grupo El otro grupo lo había creado No sé quién lo habrá creado La verdad Podemos A ver Kyo Tú tienes los ciclos al máximo Se sale Kyo Y invito yo a los otros dos Y ya está Tú haz otra cosa Mira a ver si Con nivel 63 no puedes hacer las ultimate o algo Luego te participas en las Cuando hagamos el Arx Road Que alguien que sí que haya jugado esta ronda Se salga Y entre otro Voy a invitaros a la party Haremos 4 Que es mejor que 3 Luego te metes en la de Superhard Aunque ya lo tengas al máximo Si quieres Como tieneslo al máximo Más bonificaciones Tengo el riesgo al 50 Si no recuerdo mal Otro personaje O sea que Power te he debido invitar Ahora sí Vale Esta es la buena Voy a coger mis cápsulas Un poco desigual lo que conseguí Pero vamos Voy a hacer las diarias Sí, sí, hazlas No sé si las he hecho yo todavía Definitivamente Hice una Eh Ahora sí Media hora después O puede que más Submisiones Habéis cogido todos Me estáis todos escuchando Los que estáis aquí dentro Habéis cogido todos La misión de Kofi ¿Verdad? Del bosque Porque quieras que no Te regalan 10 Cápsulas Que eventualmente Podéis aprovechar Si eso Te las regalan al cogerla O si la tenéis ya hecha Pues ya está hecha Porque ya la hice yo Fuera de cámara Para que Kofi me dejara de decir Que faltan misiones por hacer Más que nada Para no ver el El icono encima Porque la recompensa Que te da es simbólica Es una Un fotón En drop O algo así Time attack Joder Estoy empanado Advance quest A, B y C Empecemos Verijar No podemos hacerlo No tenemos nivel 50 Todos Ah no Hace falta nivel 55 Ah que cosas Pensaba que era 50 Me he equivocado Bueno Aceptar El riesgo Se puede ver aquí Por cierto El riesgo es Según tu personaje No tu cuenta Vale Importante distinción Vamos para allá Que Clases tenemos Tenemos un gunner ¿No? Y tenemos Y teníamos Brother y Hunter Si no recuerdo mal Aparte de mi force Bien Ahora si No sé si tengo que tirarme Alguna cosa de experiencia Gastaré las pequeñas Aquí técnicamente Pueden llegar a soltar Armas de Creo que Tres estrellas Técnicamente Pero Lo dudo mucho Han cambiado los dropeos Como eran en la versión japonesa Así que estas misiones Tan distintas objetos Creo que pueden llegar A dar las de 12 Por lo menos De hecho puedes mirar Lo que le ha soltado A la gente Esta misión Si te vas a la misión Y dices Mirar el log Y 12 estrellas Lo que más le ha soltado A la gente aquí Es 12 estrellas Y no muchas Más 2 10 Pero bueno Vale Antes de empezar Antes de empezar ¿Cuántas cápsulas tengo? 21 Subiré el riesgo Un poco Tenemos niveles Todos de sobra Hay varias cosas Que hacer Estas instrucciones Estas instrucciones Que son importantes La meta Es conseguir Cuanto más Cuanto más combo De mag Haya Más posibilidades hay Que cuando termine El Pse Burst Aparezca un Uno más Y continúe Durante otra ronda Entera de Pse Burst Si conseguimos Un Cros Burst Que es cuando Dos Pse Burst Se hubieran activado A la vez Aparece en amarillo Es distinto el texto Básicamente Si aparece un Cros Burst En lugar de un Pse Burst Vale Si es Cros No tiramos el mag Nos esperamos Pero cuando aparece Un Cros Burst Por primera vez Tiene garantizado Un uno más Así que tiramos los mags Cuando ya haya Ocurrido ese uno más Así aprovechamos mejor Los mags Si conseguimos Rellenar el mag Una vez más Antes de que termine El Pse Burst O el Cros Burst Lo volvemos a tirar juntos Si podemos Que son más posibilidades De que eso continúe Y continúe Todo esto lo estoy diciendo Pero cabe la posibilidad De que no lleguemos A continuar nada El Pse Burst Pero ojalá que sí La idea es Continuar ese Pse Burst Coger cada uno Por lo menos Una cápsula de tipo A Esto lo voy a guardar En los inventarios Ah Una cosa que he hecho Fuera de cámara también Nivel 198 A ver si lo vamos Completando Nivel 100 No llega a 99 El desgraciado Luego tengo que comprar Más cosas de estas Pero tengo el mag Casi subido Así que eso Vámonos Y vamos a subir el Riesgo al 20 Pues al 20 Más riesgo Voy a poner el riesgo Que podamos Tenemos nivel de sobra Así que eso También se supone Que para hacer El Pse Burst Cuando matas A los enemigos Tienes que fijarte En el color Del De la ventaja Que te dan Y tirar Técnicas de los elementos Para subir más rápido Intentar estar atento Pero me va a costar Estar atento Tiraré magias Al azar Y ya está Otra cosa es Cuando estamos En un Pse Burst Si Ah Hay que recorrer Todo el mapa Y todos juntos Que los enemigos No respawnean Recordarlo A eso no estoy En nivel 60 Se mueren rápido Hay que intentar Ir relativamente Bastante juntos Y hay que intentar Llegar A la siguiente Oleada de enemigos Rápido también Porque cuanto más rápido Matemos Mejor para los Burst No ponenme de fuego Y aquí te dan Mucho photon booster Que se va a ver Ahí abajo Se me olvida Explicar otra cosa Luego lo explicaré Recorramos Todo el mapa No hemos llegado Hasta el final De aquí Y aquí respawnen Enemigos Hay que no dejarse Ningún sitio En azul En el mapa Y este sitio Ya técnicamente En el mapa No estaba azul Pero no habíamos Llegado hasta el final Aquí sabía yo Que iban respawner Enemigos Y me estoy Lagueando Y no veo Aparecer los números Puede que me Desconecte El live stream Continúa Si me desconecto Sería una guarrada Sobre todo Después de haber Pagado las 21 Cápsulas Parece que puedo Seguirme Moviendo Y veo Como la gente Se mueve Pero no veo Los números Ahora Uff Ha sido un lagazo Definitivamente Me podían haber Desconectado Power está jugando Eso lo explica Todo Power definitivamente Está jugando Nos da lag Voy a utilizar Muy a menudo Esta técnica Que estoy utilizando Que es Ill Mejiz No recuerdo Algunas de las Mejiz ¿Cuál es el nombre? Porque tiene Búsqueda automática De objetivos Así que no tengo Que molestarme En apuntar Aunque no es la Que más daño haga Y gasta bastante PP Que no tengo demasiado Tengo que hacerme Unas armaduras nuevas Pero tiempo al tiempo Me he puesto Summoner de secundaria A lo mejor Tiene que haberme Cambiar Summoner de primaria Pero el Summoner Solo lo tengo A nivel 40 Técnicamente Podría haber entrado Pero Summoner Es una clase Bastante buena Para esta Para este tipo De misiones Ya que La mascota Tiene una cantidad De rango Casi ilimitado Ey Grounder Mi NPC Que por cierto Lo mandé de explotación Y no cogí las recompensas Me fastidio No usar el Mag Porque el Mag Me recupera mucho Pero mucho PP Y tampoco estoy usando Siftay de Ban Pero vamos Con la cantidad De PP 115 No puedo hacer nada Buen bicho Mira le puse los Manos taladro Si se estrellan Los aviones Esta vez es bueno Aunque no se va a estrellar Este Es de los que reparten Cosas Porque cuando Cuando se estrella Un avión Hay enemigos Infinitos También Durante un tiempo Así que Esta primera fase Del bosque Ha sido Una castaña No han reaparecido enemigos No hemos conseguido Ningún PS de Burst Espero poder mostrar Un PS de Burst Si no A lo mejor Lo podemos mostrar Cuando El mapa Es muy pequeñico Tampoco Hemos tenido Muchas oportunidades Tengo que buscar Un sitio Para campear Ay dios Tengo la arma Que no es Bueno Las habilidades Que no son Así no tengo que apuntar Mato más o menos Rápido Aunque Eh 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 Acidente Acidente Vayamos para allá Enemigos Infinitos Esto Es la única vez Que te alegras De que se estrelle El tío este Usualmente es una Son las peores misiones Que el tío este Se estrelle Y tener que defenderlo O la tía En este caso Pero para el caso Macho No puedo Con este poco PP Pelear Necesito mis PP Y tengo una habilidad Que cuando me quedo Quita en el sitio Me debería Restaurar más rápido La barra de PP Pero no La veo yo Que vaya Excesivamente Rápido En estas ocasiones Es bueno Ponerse una Thalys Porque es un arma Que puedes atacar De lejos Y no he pensado En ello Y a lo mejor Entre partidas Voy a coger una Thalys Aunque sea malucha Porque No puedo contribuir Suficiente Y ahora si te llevas Ni me lo planteo Vamos Con el PP Que tengo Y lo poco que dura No tengo Si fuera Tecker A lo mejor No vuelve Puede que se vuelva A caer No sería Para nada raro Pero aquí arriba Se pueden ver Si consigo manejar Mi ratón La cantidad De bonificaciones De PS No quiere quedarse Pero vamos Ahí te ponen La cantidad De Los niveles Que estábamos Y creo Y creo que he visto Un nivel 7 Puede que estemos Cerca De un De un Burst Pero hay que ir Al No os entretengáis Mucho en coger Muchas cosas Y hay que ir A matar enemigos Para que esto salga Ah Mierda No Pensaba que estaría Salga muchas cosas azules Voy a ir a viento O sea Hielo Joder La dislexia Ahora es cuando Esperar 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 Y tiramos el PS Bus En cuanto esto Empiece de verdad Vamos Por Dios En cuanto empiece El PS Busca una esquina Nos juntamos Todos No es posible Que no haya aparecido El PS Venga Hombre Ahora Eh Junt ¿Dónde estáis? Tiramos el mag Juntaros Mag 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 Power 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 Mag Eso es Que si no se gasta Y no podemos tirar Los cuatro Eh Creo que voy a hacer esta No ¿Sabes cuál técnica Voy a ponerme Para estas misiones? Esta La eléctrica Donde respawnen Los enemigos Vale Ya encontré una técnica Que puedo spamear Y va a ser mejor Interesante Bien Están respawneando Justo encima mío Es maravilloso Solamente puedo atacar A los de cerca Que alguien se te ha quedado A los de lejos Pero Ahora es cuando Los enemigos Respawnean Infinito Y ahora No estaban Respawneando En mí Por suerte Envuelto Vamos a no separarnos Mucho Vamos a ponernos Aquí Que veamos Donde aparecen Los enemigos Y eso Pero que vengan Ellos a nosotros Si nos desperdigamos Eh Es muy probable Que estén La gente Demasiado lejos O sea Que se Distribuyan Los enemigos Demasiado lejos Pero bueno Podemos conseguir Un PSB No ha sido El mejor del mundo No sé si me está gustando Mi técnica de hielo O sea De electricidad Porque están dejando De acercarse Y ahí es donde Podría haber aparecido El uno más Pero no ha aparecido El uno más Hemos farmeado Algo Puede que hayamos Conseguido Las cápsulas No me acuerdo Cuantas cápsulas B tenía Para empezar Pero Algo hemos hecho Si nos importa Vamos hacia atrás Ahora Después de este grupo De enemigos Vamos hacia Joder Cuando se quiera morir Vamos hacia atrás Que nos hemos dejado Un camino Que no tiene No tiene ruta De salida Por ahí Necesito Luego tengo que ver Qué armaduras Me hago con este Mago Porque Es Súper Importante El PP Voy a necesitar Alguna combinación De armadura Que me dé Bastante PP Porque ahora mismo Estoy bastante falto Y así no se puede Y esta técnica Tampoco Me sirve ahora Ah pues sí que había salida Por aquí Parecía en el mapa Que era un sitio cerrado Me equivoqué No coges el teletransporte Luego vamos a ver O sea donde lleva ¿Te vas a estrellar? Nah Esto te cura Si lo veis ahí abajo Nos están dando un montonazo De photon boosters Que ahora mismo No es que tengan Una utilidad Excesiva Se pueden utilizar Para mejorar Algunas armas Y se pueden utilizar Para cambiarlos Por ciertos Diseños De camuflaje Pero no gran cosa ¡Ey! Jefe Falfangel además Esto es Luther En versión pequeñita Todos los jefes Tienen una especie De mini jefe De personificación Suya en pequeño Y esto es Luther Y te pueden dar Su alma En las armas Que te suelte Lo de Luther Soul Y eso Además Es Mukhan Sino Aunque como solamente Está en Berihard Iba a decir No va a durar mucho Y efectivamente En súper difícil Con máximo riesgo Pues sí Resulta un problema Es mini Luther Es Luther Pero en mini ¿Ese teletransporte No estaba abierto antes? ¡Ah! Los teletransportes Son para coger objetos Nada No hace falta meterse Por el teletransporte Entonces Continuemos Voy a decir Por ahí adelante Creo que eso Sí que no tiene salida Pero A ver si con suerte Conseguimos otro PS de Burst Y por lo menos Más o menos Le hemos sacado Partida a esta exploración Le hemos sacado Sí Provecho a esta exploración Si no Es como un poco Menos Y seguramente Hoy Por primera vez Cambie de personaje Y me coja Otro personaje Para hacer las exploraciones Es súper difícil Ya que Con este No estoy dando La talla Para nada Me faltan Cosas Hay que intentar La meta O sea Podemos hacerlo Se puede hacer Pero la meta De aquí es matar Rápido Y No estoy Ahora mismo No estoy dando la talla Me cogeré al Ranger Que Sí que puedo ir de lejos Y matar cosas Efectivamente De lejos Más o menos Por lo menos Bastante mejor Que ahora Sin lugar a dudas Llevo toda la semana Casi sin coger A este personaje Y Las otras clases Son más activas De todas maneras Cuando consiga llegar Al Nivel 75 Con este Con el Force Ya podré Cambiar A O a Summoner O a O a Tecter Como lo llaman aquí Que son más Son clases de mago También técnicamente Pero son más Entretenidas Esto es Literalmente Tirar magias Pero La necesito De secundaria Así que Hay que subirla En las advanced quests Que es lo mejor Que puedes conseguir En muy difícil Armas de 12 estrellas En super difícil Puedes conseguir Armas de Puedes conseguir Una clase de armas De 13 Que son las No sé si se llaman Revolutio O Revoltio O Revolsio Pero Que son unas verdes Que están bastante chulas Que eso también es igual En la versión japonesa Son una Una clase de armas Una serie de armas De 13 estrellas Por serie Quiero decir Puede ser un arma De cualquier tipo Gun slash Que es lo que suele pasar Gun blade Espada O armas de mago O lo que sea Y no sé por qué Para Para el endgame Las magias crafteadas Es mejor El force Tecter O el Tecter force Depende Son mejores En distintas situaciones Pero para ir a magia Puramente Magia puramente dicho es mejor Force Tector creo y te hablo desde no demasiada experiencia Force en la versión japonesa el Tector tiene otras ventajas para ir a cuerpo a cuerpo y está bastante chetas pero puramente dicho magia creo que mejor Force de primaria uh, habilidades que no puedo usar esta forma ya queda poco de esta exploración en cuanto salga voy a coger una Thalys porque cuando tenga una Thalys puedo ir de verdad atacando bastante más a menudo ya que voy a tener el rango para poder recargar ese PP que estoy perdiendo mucho más rápido usualmente mi mag cuando llega a nivel 200 que no lo llego a tener todavía casi consigue una pasiva que me recarga la magia me recarga el PP más rápido así que cuando los mags llegan a nivel 200 consiguen una habilidad pasiva que hacen simplemente cuando están bien alimentados no puedes dejarles sin comer le tienes que dar cualquier cosa aunque yo ya no lo subo estadísticas así que pueden ser monomates o lo que quieras usualmente monomates que es lo más barato y el de forces te regenera PP así que es útil es definitivamente útil pero no le he terminado de subir del todo me he quedado un poco he comprado objetos de estos bueno entre los photon drops que son photon esfera que son muy baratos ahora y eso y posibilidad de segundo PS menos mal ahí está mag 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 ya estamos los 4 bien mi mag debería recuperarme el PP más rápido así que voy a tirar de este voy a seguir tirando de esto nada mira me da la diferencia como se recupera el PP ahora gracias al mag pues tengo una pasiva que no llega a ser tanto pero ya es algo ahora juraría que debería tener una habilidad para cuando estoy parado en el sitio recuperar más PP pero no lo veo yo que esté en funcionamiento no sé si he debido cambiar algo o es una habilidad detector hay una cosa que está ocurriendo en este momento supuestamente está en un evento del PC Gaming Show está siendo el E3 no E3 de este año ya que no hay evento del E3 pero están anunciando cosas posiblemente supuestamente han anunciado Persona 4 de verdad para Steam no hemos conseguido Cross Burst ni otro PS Burst uno más pero bueno dos PS Burst no es todo lo malo no han sido super intensos pero luego cambiaré de clase ahora mismo me doy cuenta de que no estoy contribuyendo todo lo que debería pero solamente es en Berihard no se pierde tanto venga por primera y última vez esta vez sí que tiraré Sistei de Ban para el jefe pero eso es todo ah cuando hacemos el jefe también aparecen enemigos normales matar a los enemigos normales que los enemigos normales también pueden soltar cápsulas luego le echaron un vistazo a los anuncios que digan hoy y mañana porque justo este fin de semana va a anunciar cosas de ahora mismo es el evento de PC o sea que cosas de PC que no les interesan y ayer de hecho anunciaron fue cuando anunciaron que el episodio 4 va a salir en agosto así que van a salir muchas noticias de cosas no habrán dicho nada de si que salgan Steam for the Star Online 2 ¿verdad? en el PC Gaming Show si dicen algo me interesaría saber esas fechas porque la story de Microsoft es lo peor ah tirar el mag también aquí que se me ha olvidado ya es el jefe ya no va a aparecer ningún PC de burst y necesito el mío que me recupera la magia las habilidades vale necesito un Atalis buen aterrizaje en cuanto salga en Steam el fan de Star Online 2 yo creo que va a entrar más gente todavía la cantidad de problemas que ha habido y que está habiendo con el lanzamiento en la Epic en la Epic no wow ya no sé a quién echaría la culpa en la Microsoft Historia están siendo absolutamente ridículos vamos afuera a entregar la misión de Kofi y yo tengo que coger un arma que ahora que lo pienso puede que tenga un arma en el inventario será posible una genérica con esto ya podría recuperar PP tonto de mí pero creo que tengo alguna mejor ah bueno una vez que la entregamos te va a dar la misión de las cuevas que es lo mismo que acabamos de hacer pero en las cuevas pero hoy va de hacer Advanced Quest primero lo hacemos lento y mal y luego con un poco de suerte lo haremos mejor tengo alguna Thalis que pueda utilizar no aunque tengo un Umbracane esto lo quiero por motivos si yo busco aquí Thalis por lo menos de 10 estrellas que no utilizo una de una estrella aunque sea un gasto inútil por tener es que necesito he completado alguna misión de dinero pero dan el dinero necesito alguna forma de recuperar PP rápidamente y así va a ser mejor no voy a quitar todo lo que podría quitar porque el otro arma quita ligeramente más tampoco es un arma muy buena es un arma de 10 estrellas también yo creo o sea que tampoco creo yo que la diferencia esté muy allá pierdo 100 de magia pero recuperar PP es muy válido vamos a ver las Thalis que es una cosa que no he mostrado nunca jamás porque los palos de mago técnicamente pues tienes más magia segunda advanced quest si tuvieras que volver a empezar desde cero en la versión de Steam cambiarías no se va a tener que volver a empezar de cero lo garantizo no hay que volver a empezar de cero se puede importar el personaje de la versión de Xbox a la versión de Windows 10 de la Store a la versión de Steam también se podrá porque los servidores van a ser los mismos no tiene ningún sentido volver a empezar de cero no va a hacer falta volver a empezar de cero así que ni siquiera me lo planteo tenía que haber comprado más comida para el mag pero bueno ya lo haremos un segundo cuántas cápsulas he conseguido al final tengo 46 creo que hemos conseguido unas 20 o puede que más cápsulas de tipo B así que y 87 photon booster o sea que merece la pena voy a subirle 45 sí por qué no que es lo peor que puede pasar la verdad es que las cápsulas A B y C ya no me sirven de nada técnicamente puedes cambiar 10 cápsulas A por una cápsula D 10 cápsulas B por una cápsula E y 10 cápsulas C por una cápsula F pero tampoco importa demasiado gastemos las talis básicamente es como cartas para que nos entendamos un objeto que tú lanzas y de donde aterrice esa carta es de donde sale la habilidad ¿lo veis? la magia sale de ahí de la carta que puedo acercarme a ella uuuu mira como gira y de ahí sale la técnica lo bueno es que es un ataque a distancia que también cuando ataco cuerpo a cuerpo o a distancia en este caso con la carta me recupera un poco de PP así que voy a ser mucho más eficiente que antes simplemente por ese cambio porque ahora puedo recuperar el PP un poco ya no me voy a quedar super mega parado aquí tiene que haber otro grupo de enemigos creo yo nada o sea me apuesto me apuesto lo que quieras a que no tienes que volver a empezar de nuevo de cero en la versión de 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 Steam no es Microsoft el que el que hace el juego es Sega y los servidores creo que son los servidores de Azure que sí que son de Microsoft pero no van a utilizar otros servidores no tendría ningún sentido y no y ya digo no tendría ningún sentido pero la versión japonesa está en en PC está en Playstation 4 y está en PS Vita y todos juegan desde los mismos servidores sería no tendría ningún sentido es muy descabellado ah en Switch es verdad la versión Cloud en Switch que es en la nube y por lo visto funciona como el culo o sea que me han dado algo de 10 estrellas en alguna parte aquí está una una lanza por qué no ya digo no va a ser no va a ser no va a haber que empezar de nuevo pero ya digo de todas formas no se sabe nada realmente no sé si hoy anunciarán algo dudo que lo digan porque ya dijeron cosas ayer dudo que digan algo hoy extra y no está anunciado que yo sepa así que nada por ahora hasta que no llegue agosto y salga el episodio 4 no vamos a tener más noticias imagino bueno un nivelcillo es un nivelcillo el único problema bueno uno de los problemas que tienen las Thalys es que no puedo ver el gráfico de cuando estoy cargando la técnica porque la animación de cuando se carga aparece ahí si mi Thalys está fuera de cámara no sé si la técnica está cargada o no está cargada y a veces te puedes guiar por el sonido pero a veces me resulta confuso de todas formas las Thalys se utilizan bastante poco una vez que consigues buenas habilidades que aún no tenemos los forces recargan PP más rápidamente y hay ciertas armas que van a salir en breves si todo va como debería que te recuperan el PP más rápido y eso los forces lo utilizan mucho y básicamente las Thalys son inexistentes un mago utiliza utiliza Rod y un Teker utiliza Wand y ya está es las Thalys no se usan realmente a ver cuando metan esas cosas y cuando podamos mejorar nuestras técnicas para que cuesten menos PP se lancen más rápido y cosas así porque los magos y eso en el episodio 4 van a meterlo hay enemigos ahí atrás no sé veía los iconos de la gente y no sabía ¿será posible? bueno son más enemigos pero esto odio siempre pasa en las cuevas te cierran las puertas para que no avances pero sí no sé qué estaba diciendo ya que algo de la versión de Steam supongo que no se sabe nada ya saldrá o no saldrá pero que hasta agosto que no se salga el episodio 4 no se sabe nada y van a meter crafteos de técnicas y entonces sí que se va a poder jugar mejor con los force los force no utilizan todas las técnicas todas las magias del arsenal utiliza utilizan ciertas técnicas crafteadas que son literalmente mejores en todo son literalmente mejores no hay ningún no pierdes nada por craftear esas técnicas básicamente puedes personalizarle ciertas cosas y siempre es mejor personalizarlas así que eso va a cambiar bastante la forma de jugar y tenemos un concierto me temo antes de poder hacer la tercera partida de la ronda y luego habrá misión de emergencia que no sé cuál es creo que sí sé cuál es deberíamos hacerla probablemente creo que va a ser no recuerdo el nombre es básicamente el nido de los fall spawn tiene otro nombre pero lo he olvidado lo haremos ahí te pueden dar discos de técnicas así raros mientras hay que abrir otra puerta y esta vez hay que buscar cubos para abrir la puerta lo normal era que me parece ver algo dentro del fuego que hacía ese ahí de hecho están apareciendo ahí falta una llave o caja si alguien la coge eso está bien ahora cuando saquen el juego en steam tienen que sacarlo en europa obligado ¿no? ¿y qué van a hacer con lo de que no se puede escribir la letra ñ en el chat o no se ve lo que has escrito o acentos pero tendrá que salir para europa porque steam no tiene juegos regionales ¿no? no hay un no hay un steam oh dios mío ¿esto es el final? no ha aparecido ni un triste pese de burst es que las cuevas es un escenario de los peores 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 las cuevas aparecen puertas te cortan todo el rollo te cortan el pese lo que tengas cargado y esa es la peor partida las cuevas es de lo peor ¿qué me falta? ah ahí viene la cueva no le gusta a nadie con razón y a ver qué jefe sale otra cosa que puede cambiar en las misiones avanzadas ahora nos han salido los jefes normales pero pueden salir distintos jefes en lugar del dragón nos podía haber salido la serpientilla esta como se llame ah te afecta la oscuridad mira que bien así no tengo que moverme y te digo más ahí está mi técnica cargándose algún día mierda lo habéis matado lo habéis matado antes de que explote mi técnica no he aportado casi nada pero bueno eso iba a meter un buen petardazo nos vamos a quedar nos vamos a quedar a medio habría que ir a ver el concierto y la misión de después que la misión de después es es bastante buena buena para subir de nivel eco es la nave no no creo que no creo que no creo que es el mundo oscuro este como se llame creo que es el el nido de los fall spawn vamos ahora cuando aparezca te lo sabré decir pero creo que es esa misión estoy mirando la lista de misiones y creo que hoy tocaba esa misión mañana es cuando tocará maragas y entonces sí que es la buena magas es la buena magas te suelta un montón montón de scoobes consigues scoobes gracias a magas magas es nuestro proveedor trabaja a nuestro favor no nuestra contra literalmente todos los objetos que te suelta son de 10 para arriba a partir de dificultad súper difícil a partir de nivel 50 todo el círculo de objetos que suelta cada vez que lo matas y lo puedes matar varias veces 4 pongamos en una partida buena todo lo que te suelta hace 10 estrellas o más todo lo que te suelta son scoobes drown to darkness eso es el el planeta este de los de los bichos y he completado ah esto es una misión que tenía cogida de antes luego entregaré lo he hecho tres veces esta mañana luego en extrajar se puede hacer cuatro veces fácil puede que más cuando estábamos en la versión japonesa aunque eso tendrá más sentido cuando veamos al propio Madatsu en la versión japonesa ha llegado un momento que se caía de rodillas la primera vez que le rompían las piernas y ahí se moría no se llegaba a levantar se llegaba a matar hiper rápido a ese jefe y no estamos en ese punto todavía pero se empieza la gente a matarlo más rápido aún hay gente que hace cosas que no me gustan poco pero la gente más o menos pero eso ya lo veremos mañana ah el concierto este no lo hemos visto aún es nuevo no comprendo cuando jugamos a la historia que el doblaje sea tan tan deficiente y sin embargo las canciones estas las doblen que son canciones en japonés con su letra en japonés y no hayan decidido subtitularlo o algo así lo doblan más o menos bien con su letra entera es muy raro es un concierto y el DTD ¿qué es el DTD? vamos a estar en live stream Rafa no estaba antes pero este concierto es nuevo hemos visto otro concierto la primera vez luego el de Hasune Miku y ahora este es otro distinto más aunque creo que la semana que viene vuelva a ser el de Hasune Miku por algún motivo ¿qué le vamos a hacer? estamos en el 100 estamos en el 100 pero la gente que está conmigo metida ahora mismo lo vamos a hacer en super hard ¿verdad? power ¿no tienes nadie con nivel 50? ¿no tenías otro personaje con nivel 50 o más? porque idealmente quiero hacer esta misión de emergencia en super difícil o de urgencia como lo han llamado ah por cierto es el aniversario de Sonic se me ha olvidado mencionarlo pero hay un Sonic gigante y palmeras del Sonic y anillos del Sonic como lleva toda la semana prácticamente pues ya no es nada nuevo pero si lo es realmente la primera vez que lo vemos ahora ya no están los pasteles ahora es Sonic y si coges todos los anillos darme un segundo que me faltan unos pocos ocurren cosas aparece la esmeralda en la mano eso es todo no sirve de nada no te dan nada por hacerlo y cada vez que salgas y entras de las tiendas o cambies de bloque van a volver a aparecer todos los anillos y tendrías que recolectarlos otra vez no sirve de nada pero como están ahí te dan ganas de cogerlos debería sentar que no ha sonado ha sonado un efecto de esmeralda el efecto está bien elegido ah sí darme un segundo antes de que empiece el concierto que quedan seis minutos dejarme comprar alimentación para el mag a ver si lo subo al máximo nivel y ya todos mis mags están al máximo nivel los tres de mis tres personajes y misión cumplida digo creo que le faltan voy a decir seis dos rondas de comida yo diría que le faltan al mag para subir a lo mejor menos por ahí va a estar la cosa eso es mejor que las armas que compras para el rng mira tienes que comprar esto bueno puedes hacer armas y dimates o puedes decir si tienes algo de dinero rng mini cuestan 15.000 cada una alternativamente mira a ver cuánto cuestan las fotones fere que han bajado de precio una barbaridad gracias a magatsu ahora están a 22.000 las he visto más baratas eso cambias la fotones fere o si no haces un magatsu y cambias la fotones fere que te den aquí arriba en la tienda de la fotones fere y ya está va a que complicarse la vida me he equivocado de salto cambias aquí fotones fere por alimentos del mag y ya está y le puedes dar lo que quieras si no decoraciones me parece que hay algunas decoraciones también te subían rng pero lo más fácil es armas de ranger y luego dimates para bajar el dex o compra el objeto y ya está o compra foto en esfer que están súper baratas ahora ah power no tienes ningún personaje para superhard después de la misión de emergencia tenemos que terminar el desierto así que luego te vuelvo a invitar pero me falta uno para superhard alguien de nivel 50 o más que quiera hacer la misión esta que es una misión de matar enemigos sin más pero es lineal no es exploración libre alguien quiere hacer la misión de la oscuridad oscura en el superhard Kyo Kyo a ver dónde estás ya me ha entrado más gente ahora es ya una hora más normal espero que te llegue no tienes ningún personaje en nivel 50 todavía se sube facilillo a 64 magnífico pues venga power joder tanto lag no puedes tener para no subir las personas al 50 lo ideal es tener siempre o sea cuanto antes llegas al nivel 50 el nivel 50 es la clave porque a partir del nivel 50 puedes entrar en superhard no hay tanta 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 diferencia las recompensas que te van a dar en superhard y en extrahard ahora mismo así que con estar en superhard ya puedes hacer bastantes cosas y puedes hacer las misiones avanzadas y puedes hacer las misiones extreme que no hemos visto aún de extremo tienen bastante poco la verdad pero son cosas que iremos mostrando no todas las mañanas es el día de magatsu y magatsu se hará a lo mejor puedo hacer alguna extreme quest también pero magatsu es lo importante hoy va a ser cosa de oscuridad y mientras me sentaré en la silla que no sé que no lo he sentado como de lleno está este bloque es que la misión se ha terminado tampoco podíamos empezar una nueva no iba a dar tiempo me acabo de acordar de una cosa voy a ver como de lleno está el bloque pero ¿os acordáis del evento del bingo? que sigue estando en marcha han activado la segunda parte han puesto la segunda cara del bingo el problema es que sigue sin darte de recompensa SG ahora están dando por entrar varios días seguidos están dando 10 SG cada día que entras pero aún así el bingo solía tener aquí al final 50 SG por cada personaje y eso son 150 SG de una que está mejor que un camuflaje de un arma y que una evolución del rapi para que tenga esta forma el mag que no es que me guste esa evolución especialmente así que prefiero los SG gracias sobre todo porque todos los días cambian esta movida no sé qué había puesto hoy que te cuestan SG la mitad de las cosas así ¿recordáis que censuraron el creador de personajes para que los personajes no pudieran tener menos de un metro y medio de altura? hay ciertos trajes que disminuyen la altura de tu personaje y te lo hacen básicamente chibi este es uno de ellos aunque sea masculino luego hay que pueden utilizar femenino también no sé si es que no habrán puesto esos trajes específicamente o pero para qué limitas eso si luego vas a meter trajes que te hacen una versión enana de ti mismo creo que no solucionas lo que quisieras solucionar con eso es SEGA harán lo que quieran y como quieran y de la forma más rara posible y menos comprensible pero vamos a ver el concierto este que es técnicamente nuevo aunque las optimaciones se hacen los martes así que esto lleva ya casi una semana como hacemos esto en fin de semana pero bueno déjame poner la vista quiero ver ver que empiece ya pero bueno sí canciones cuando esto le apetezca esa eso lo quiero eso es un movimiento que se puede hacer en el lobby y creo que cuesta bastante caro tengo que ver si he bajado de precio aunque lo dudo lo de la guitarra eléctrica de fuego gracias por acompañarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias por escuchar! ¡Es increíble! ¿Qué piensabas? ¡Qué cambio de voz! Hacer los conciertos, ver los conciertos o por lo menos realmente no hace falta verlos, pero como es la primera vez, realmente no hace falta ver los conciertos, pero con estar en la habitación de las tiendas, aunque sea en la otra punta, mientras dura el concierto, te dan una bonificación, creo que es 10% de Tribust. Objetos raros, experiencia y meseta. Creo que es 10%, es muy poco porcentaje, pero es algo, así que ¿por qué no? ¿Durante un par de horas? Pero ha salido en Corea, así que hay otra canción, aunque esto es una versión que ya hemos visto, creo, pero con el traje de nuevo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Se ha acabado el concierto, definitivamente he estado viéndolo aquí todo este tiempo y no me he ido a picar algo, porque la verdad, joder, me estaba quedando, me estaba quedando súper hambriento, no sé quién tenía gusa. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ese concierto lo habíamos visto ya, pero bueno, esta segunda parte por lo menos. Ahora vamos a comprobar si es 10 o 25% que dice la gente. Porque se puede mirar en cuanto nos den la bonificación que aparecerá por aquí. Una nota musical, lo compruebo. Ya he visto lo de Persona 4, luego veré, sí, ya sé que está Persona 4 en Steam, que ya lo veré cuando terminemos el live stream. A ver qué nos den el bufo. ¿25 es? A mí no me aparece todavía. A lo mejor aquí sí. No, no aparece. Pensaba que era 10%. 10% no sería el de los arcs, ¿no? Aún así, 25% tampoco es mucho, mucho. Que como digo, no entiendo que doblen estas canciones y tienen que cambiar la letra para que pegue dentro de la música y esas cosas. Y sin embargo luego el resto del doblaje sea una castaña pilonga, pero asquerosa y de lo peor. Con las soluciones de los nombres puestas así como les sale en gana, saltándose objetos que vienen de Phantasy Star pasados, cambiándole el nombre también. Y cosas raras que han hecho. Que las canciones sí que las doblen y las traduzcan. Y para que rimen más o menos y esas cosas y encajen con la música, no lo entiendo. Pero ya ha aparecido el bufo. Sí que es 25%, sí. Durante dos horas. 25%. Pensaba que era menos. Creía recordar que era menos. Tampoco lo había mirado. Pues 25 es. Que no creo que sea una gran diferencia, pero algo es. Y han vuelto a aparecer los anillos y tengo que coleccionarlos instintivamente, voy a por ellos. Que quedan 15 minutos para que empiece la misión. De hecho en 3, 2, 1 ya va a aparecer el cielo rojo. Enseguida. Y yo mientras le puedo dar de comer a mi mag. Pronto, pronto ese mag. Me va a faltar uno de comida, ¿sabes? No he comprado suficientes. Me falta una ronda de comida entera y está subido. Cielo rojo por misión de emergencia. Enseguida lo veremos. Un segundo. No, un disco. Madre mía. Estoy en la parrín. Con esto debería tener el mag. Y el aviso de la misión. Ahí está. Sí que es la nave corrupta. Mierda. Pensaba que era otra. Esto es spoiler del episodio 2, pero bueno. Es la nave. Estaba casi seguro de que iba a ser el nido de los Darker, los quiero llamar todas las veces, de los Fall Spawn. Que es una misión en la que hay que ir por unos caminos y el resto del camino es una especie de, no de lava, pero como de cosa roja que te hace daño. Nosotros estamos ya en una de Super Hard. Ah, y deberíamos ir a por el bufo de la alianza, eso es cierto. Pensaba que era otra misión, pero esta misión también es buena porque dan experiencia. Si vamos a por el bufo de la alianza, no perdemos el de las canciones, ¿verdad? No deberíamos. Kyo, Axel y Railgun. Ahora os vuelvo a invitar. Te voy a acordarme de los cuatro que somos. Para... Desaparece pero vuelve a empezar la misión, ¿estás seguro? Uh. Joder, que lagazo. Cuando se ha ido, un momento. Vamos a la alianza. Que hay un método más rápido, que es así. Vamos al árbol. Pero usualmente el bufo de las canciones es... Ah, no. No, está ahí, está ahí. No ha desaparecido, menos mal. Pongamos... 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 La verdad es que en esta misión voy a poner experiencia para mí. Porque... Ataque no me hace tanta falta. Un poco sí, pero... Y... Y quiero experiencia. Esta misión no es de objetos raros, es de experiencia. Tiene que haber otro grupo para Super Hard por ahí. Estamos ya cuatro, nosotros. Pero debería haber gente para otros cuatro, yo creo. Estamos unos cuantos hoy. En Extra Hard no sé si merece la pena hacer esta misión, pero bueno. Creo que es una de las que no merece mucho la pena. Pero... Porque va a ser más lento y menos experiencia, porque... Objetos no tienen buenos esta misión. Esta misión no da buenos objetos. Esta misión lo bueno que tiene es la experiencia, me temo. El árbol sirve para bonificar, se puede escoger ataque, experiencia o porcentaje de objetos raros. Las otras dos. En Super Hard dan más experiencia porque la puedes hacer más veces, la puedes repetir más veces. La misión. Y he seguido completando cosas sin darme cuenta. ¡Anda! Tenía una misión cogida del casino y no la entregué. Madre mía, es que no la se mira hoy. Voy a volver a invitar. Mierda, ¿a quién teníamos en la partida? ¿A cero? ¿No? ¿Y a Raelgund? Creo que sí. Creo que he vuelto a invitar a los mismos. Creo. Pero... Tengo la memoria regular. ¿Queréis este...? Un momento, entonces no he vuelto a invitar a los mismos, ¿eh? No, Gabriel no estaba antes. Estuvo antes, antes. Pero luego dejó de estar. O no, o seguía estando. Mierda, he invitado a alguien que no tenía que invitar. Creo que estamos los mismos. Ya puedo confundir el nombre de... Hay otro grupo, de todas formas. Estaban haciendo otro grupo. Rafa... Y no sé quién más. Supongo que Tini habrá entrado en ese grupo y... Y no sé si alguien más. A Gabriel también se le ha bugueado. Sale y vuelve a entrar a lo mejor. Voy un momento al casino que tengo que entregar una misión. No te preocupes, este juego tiene muchos bugs. O sea que... No eres el único. ¿Por qué cogéis los huevos en la colección? Los huevos son una mierda. Son huevos de 8. Las armas tienen más 30, por amor de Dios. Los huevos estos son basura. Además eres Hunter. Pero son sacrificios. No llegan a subir. Son peores de lo que esperaba, la verdad. Tienen demasiado poco nivel. Solo 7, 8 estrellas. Por mucho que estén a más 30, no llegan a subir 10 niveles de las armas de 13 estrellas. Ya comprobado. Pero suben 5. El límite del nivel no era 75. Ah, sí. Sí, el nivel de la gente. Sí, pero hay que subir 10 niveles más. ¿Y qué? ¿O de quién habla...? No, esa es otra persona hablando. No sé, pero... Coger las armas. Los huevos que hay en la colección son una mierda. Se sueltan mejores por el suelo. Usualmente. Estos son huevos de 8 estrellas. Que son basura. El propio nivel del huevo es nivel 1. Estos son armas a más 30. Que tú metes este arma dentro de otro arma mejor. Y le subes 5 o 7 niveles. De una. Que merece la pena. Es como armas son malas. Pero como sacrificios para armas mejores y grindear las almas 35 son cojonudas. Coger las armas siempre, no los huevos. Son mejores. Con bastante diferencia. Si os falta alguna mascota que queráis tener, coger una vez. Pero... Pero bueno, 8 minutos para la misión. Son intervalos de 15 minutos todo. Tenemos que perder media hora desde lo del concierto. Así que... Aquí estamos. Esto para el live stream es un poco lento. Podría hacer otra cosa. Podría ir al casino mientras tanto. O podría... Ponerme a saltar como un tonto en el lobby. Que es lo que suelo hacer. No sé por qué, pero... Es lo que hago. Vale. Ya sé de qué estáis hablando con los 10 niveles. Las clases se pueden llegar a subir a nivel 75. Pero no es del todo cierto. El límite de clase es nivel 75. Pero si tú fueras a subir de nivel. Después de haber llegado al nivel 75. Te regalan cuando lo hubieras conseguido. Después de conseguir otro millón y pico de experiencia que te cuesta subir un nivel. A nivel 75. Te regalan una cosa que es un excube de clase. Como los excubes que tenemos normales. Pero específicos de tu clase. Sirven para otras cosas. Tengo excubes por aquí en alguna parte. Estos son los excubes normales. 195 de ellos. Magatsu. Y he gastado bastantes. Pero cuando subes a una clase a nivel 75 te dan excubes de clase. Por cada nivel extra que subas. 10 niveles. Te dan 10 excubes de clase. Los excubes de clase se pueden cambiar por aquí para nada. Esto no merece la pena. Los excubes de clase. Cada instructor de clase. Recordamos que cada clase tiene un instructor. Una persona que te da misiones para mejorar tu experiencia con esa clase. El force. Tiene a Marlu que no le he llegado a ver realmente nada ni hemos hecho cosas suyas demasiado. Pero por mi cuenta creo que he hecho alguna misión de force posiblemente. No sé si utilizar rod, utilizar talis y no sé qué. Cuando llegas a nivel 70 o por ahí te da una misión que es... Dame excubes de clase. La primera vez te tienes que dar un excubes de clase. La segunda vez, dos. La tercera, tres. La cuarta, cuatro. Eso es todo. Eso te da cuatro puntos extra. Aparte de los 75 tuyos. Para poner aquí en las clases. Perdón, me he equivocado de menú. Tengo seis puntos sin poner que ya tengo que decir dónde poner. Pero bueno. Te dan cuatro puntos extra. Por subir 75 niveles con la clase. Te dan 75 puntos de clase. Por entregar 10 excubes, otros cuatro. Y luego también hay un par de misiones entre medias. De derrota a ciertos enemigos que te dan cinco puntos cada vez. Para un total de... Por ahora, 80 y... No, perdón. 89 puntos creo que son. Si he hecho bien la cuenta, 89 puntos. Que invertir en las clases. Y eso tienes que hacerlo con la primaria y la secundaria. Así que cuando subéis una clase en 75 no os la cambiéis. Tenéis que subirla 10 veces más de nuevo luego todavía. No se tarda tanto. Parece que hay mucho, pero no se tarda tanto. Y quedan cuatro minutos para la misión. Así que sigamos saltando. Recuerda que hay dos misiones. Sí, lo he dicho un poco de pasada. Con cada clase hay dos misiones. Que creo que no he completado. Tengo que matar a un guanada. No he matado a ningún guanada todavía sin querer. Una de ellas es matar a un fanbansi y un guanada. Y la otra no la tengo disponible porque no he hecho la primera, pero debería. Simplemente es de enemigos de nivel más 21. O de nivel 21 o más. La otra misión es matar a un quard dragon, a un big barda o big barder. Y a un... A uno más. Definitivamente. Un fanbansi. El jefe del forest, el jefe del continente flotante y el... No mentira, un snowbansi. Un snowbansi. El de... El jefe de la tundra, el jefe de... Puedo mostrarlo, joder. Básicamente es derrota una vez. Al jefe... Para la primera vez es derrota a guanada, que está aquí. Y a... Fangbansi, que es el del forest. Forest desierto. Y luego te da otra misión que es derrota al jefe de la tundra. Al jefe de... De los túneles... De los túneles subterráneos. Y al jefe del continente flotante. Y con eso son 10 puntos extra. Tres minutos para la misión. La espera es la peor parte. Puedo mostrar mi habitación luego, después de la misión. Le he puesto decoraciones y tontunas. Luego lo hago. Seguro que no se me olvida. Se me va a olvidar, seguro. Pero... Ya digo, desde la se... Una semana de juego... Ha dado para demasiadas... Ha dado para cosas. Tengo ya un personaje a nivel 60 y... Voy a decir 4, aunque no estoy seguro. O 65. Y otro al 75 ya. Aunque sin ningún escube de clase todavía. Así que... Y me he pasado el primer capítulo de la historia entero. El primer episodio. Y he vendido, he crafteado, he... Bueno, crafteado no, pero pronto. Y he grindeado y he hecho armaduras y he hecho cosas. O sea que eso. Y importante, hemos puesto cancioncitas estúpidas en la sala de... Ahora que lo pienso. Mañana creo que voy a cambiar el diseño. He puesto el diseño ese que puse en la sala de la alianza por Magatsu. Por honrar a Magatsu. Mañana cuando llegamos a Magatsu en el live stream puedo volver a cambiar. De nuevo la sala. De la alianza. Oye. Como es el aniversario de Sonic, han puesto accesorios de Sonic. Y esto sería importante tenerlo. A lo mejor, aunque yo ya lo tengo activado. Pero podemos ir así a las misiones. Que sepáis que es una posibilidad que existe. Yo lo dejo ahí. Pero han sacado máscaras de los personajes de Sonic. Esto es un evento que siempre meten en todos los Phantasy Star Online. En el Phantasy Star Online, en el universo y todo eso. Siempre hay algún evento del aniversario de Sonic. Y esto le queda un minuto y quiero no llegar tarde a coger la misión. Así que tengo que estar un poquito atento. Pero como he utilizado muchos accesorios por lo del Fun Scratch, tengo muchas tontunas. ¿Eh? ¿Ahora? Ahora es cuando no me ha avisado. Voy a poner múltiples bloques. No vaya a ser que aquí no haya gente suficiente. Necesito que le deis. Por favor. ¿Axel? ¿Quién era? Dale, que si llegamos tarde no cogemos grupo. Necesitamos. Tiene que salir. Un momento, la voy a volver a dar. Sabes que le voy a dar al mismo bloque y ya veremos. Pero cuanto más tardemos menos grupo puede haber. Ahora estamos seis. Ya veremos si entra más gente. Se habrá bugueado. Sí, es una posibilidad. Pero ¿tantos bugs? Voy a utilizar. Cuando tienes el Premium tienes más bebidas que te dan más beneficios pero son más caras. ¿Y por qué no? ¿Experiencia y Rally Drop y todo? Sí. No es tanta diferencia. O sea, tampoco, ya digo, no merece la pena. Pero como venía junto con las cosas que quería, pues... Me pillé el mes. ¿Y por qué tengo toda esta mierda que no he guardado? Porque hemos venido de hacer las... Las otras misiones, claro. Y tengo esto desorganizadísimo. Mag, ¿qué opinas de la cosa? ¿Quieres un sándwich? Toma un sándwich. Y voy a tirarme... Eh, tirémonos experiencia de 100. Que esta misión es buena. ¿Y esto por qué no? Tírate todo. Tiremonos todas las ventajas. ¿Qué peso las tengo, sacás? Estamos 12. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Todo va guay. Pero no entiendo por qué la invitación no llega a cierta gente. Y no es la primera vez que nos pasa. Tírate todos los bufos del mundo que tengo ahí cogíos. Tengo de sobra. Te dan muchos. Cuando consigas logros te dan un montón de cosas de esas. He ido acumulando como un cerdo. Taker y Sifti de Ban lo puedo hacer una vez y luego se me va a olvidar hacerlo en todo el resto de la partida. No soy Taker. Si fuera Taker a lo mejor lo haría, pero... Tampoco lo haría, es muy probablemente. Lo malo del Sifti de Ban es que dura tan, 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 tan poco. Que no merece la pena. Salvo cuando eres Tector. Porque dura más. Los bufos, los Sifti de Ban, que es bufo de fuerza y bufo de defensa. Duran más cuando eres Taker. Es una de sus ventajas pasivas. Y merece la pena, en ese caso sí. Además que te dan más vida y más... bastante ventajas. Pero ya digo, eso cuando volvamos a ser Taker. Cuando vuelva a hacer la historia, seguramente. La historia... Mañana puede que de tiempo, pero hoy tenemos demasiadas misiones avanzadas que hacer. Después de terminar esto. Ah, coño. Está Tini aquí con nosotros y el otro grupo. Ah, pues mira que bien. No me había dado cuenta en la sala de espera. No me estaba fijando. Estaba a mis mierdas, la verdad. Y mando un objeto de 10 estrellas en alguna parte. Y será este. La verdad es que como estábamos tantos, podíamos haber hecho a posta entrar todos en la misma sala. Pues quedarnos... nos quedamos en la misma... No cambiamos de bloque. Para el otro grupo. Nos quedamos en el mismo bloque. Justo en 3 tetapros de conector. Pues cuando tengamos que reiniciar, darle al mismo bloque, no a múltiples bloques. Y entonces entremos juntos, seguro. Y así estamos junticos todos en Amor y Compañía. Y yo voy a ser un pararrayos durante toda la misión seguramente porque son grupos de enemigos, así que ¿por qué no? Es mucho daño repartido, aunque esta vez no lo he cargado sin querer. Además, a casi todos estos enemigos le afecta la electricidad. Así que si os gustan los destellos luminosos, esta va a ser vuestra misión. La buena. En la que va a haber mucho de eso. Este juego, cuando le hicieron problemas de epilepsia y todo eso, supongo que no lo tendrían en consideración, ¿no? Porque los efectos, cuando te juntas a un grupo de 12 personas, son para verlos, diría, si se pudiera ver algo aparte de eso. Pero muchas veces no te vas a dar cuenta, sobre todo cuando estás en juego de alto nivel. Es al espectador casuales, ¿qué está pasando? ¿Quién sabe? No hay forma de saberlo. Porque hay muchos efectos en pantalla y no te enteras de absolutamente nada. Pero es que este ataque ahora mismo quita bastante, así que... Lo malo es que es un ataque que tienes que spamear el botón para seguir haciéndolo. Y a veces me paso y lo vuelvo a iniciar de nuevo gastando el PP tontamente. Y haciendo ataque sin cargar, pero bueno. Tengo cogido la medida mucho. Ea, sigamos siendo un pararrayos. Es que literalmente cogemos el palo para arriba que parece un pararrayos. Y estamos atrayendo los rayos celestiales. Y estamos atrayendo los rayos celestiales. Uh, raro. Pero no sé cuál. Es una caja entronante, pues coge las todas y huye. Bueno, quedaros contra estos enemigos. Dios, yo paso. A no pasar este ataque con el mag. Porque se para. No, pasa nada. A ti no, al otro. A ese. Atácale a ese. Gracias. Dios. Ha muerto alguien. ¿Ha muerto alguien? Veo a la gente parar y pienso que me he lagueado de nuevo. Aunque está teniendo una tienda un poco rara. Puede que sí. ¿Qué voy a hacer? Ah, le cambié la voz al personaje. Ahora dice otras frases y las sigue repitiendo muchas veces. O sea, que creo que no va a haber forma de evitar que el personaje repita todo el rato lo mismo. Aunque ahora por lo menos dice cosas más discretas. No sé exactamente lo que dice, ¿no? Me he fijado. Que es lo que decía antes. Pero a lo mejor le busco otra voz nueva todavía. Sin frases. No sé, se me hace raro que diga frases. En lugar de simplemente cruñidos. Que es lo típico. Es que además repite siempre la misma que dejé de cargo una técnica que siempre. Entonces. Es bastante pesado. Pero es... En esta misión también hay muchos jefes raros. Aunque esta misión ya la vimos. Pensaba que iba a ser otra misión. Lo cual hubiera estado mejor. Que en una misión de urgencia que ya hayamos visto. Pero... Habrá que verlas. Es que son buena experiencia que necesito. Por motivos. Más experiencia siempre es más mejor. Y eventualmente quiero llegar con este personaje también al contenido de alto nivel. Al de nivel 75 por ahora. Aunque... Ouch. Me ha aterrizado encima. Cuando sea el episodio 4 sea nivel 80. Van a aumentar el máximo de nivel ya por fin. Será nivel 80 el máximo de nivel de todas las clases. En cuanto salga el episodio 4. Lo cual no quiere decir que haya que subir todas las clases al 80. Con subir todas las clases al 75. Que sirve para las ventajas que te tienen que dar. Aprender cosas. Pero recordad que subir las clases a nivel 75 te da... Te da... Ventajas para todos tus personajes. Me he dado cuenta que antes cuando botamos al jefe soltó un objeto de 10 estrellas que no he cogido. Pero bueno. Que importa. No lo veo. Así que... Tampoco quiero perder tanto tiempo. Estamos muriendo bastante. No salto suficiente. No salto suficiente. Aquí va. Pero no. Pues aquí estamos. Parando rayos. Me voy a cambiar de técnicas. Me voy a poner las de luz o algo por variar, si es que... Si no va a ser todo lo mismo, pero es lo que toca. Técnicamente, con este personaje que va a ser... Que va a ser clases de mago, podría subir también Boneser, que es más entretenido. Pero sería la última que subiría en todo caso. Así que me parece que no hay escapatoria. Iré cambiando los siguientes live stream de personaje más a menudo. Porque... No sé, siento que no es muy entretenido de ver este personaje el combate. Ya que prácticamente somos más espectadores que luchadores. En ocasiones, coño, una sigma. Siempre me dan la katana, no sé por qué. Tengo como 20. A lo mejor exagerado, pero vamos, siempre me dan la katana. Mucho, mucho. Cuidado. Vamos, Max sube de nivel. Esta EQ se puede hacer la cantidad de veces que puedas, las que te dé tiempo en media hora. Algo me ha dado un objeto. Esta misión, básicamente, cuanto más rápido mates, más veces la puedes hacer. Así que te das más experiencia todavía. Aunque voy a subir uno... Puede que dos niveles, como mucho, después de la media hora. Me está pareciendo a mí. Llevamos un cuarto de hora para la primera. La vamos a hacer dos veces. Voy a subir un nivel y da gracias. No somos un grupo muy eficiente y me incluyo, pero vamos. No quito gran cosa. No todavía. Cuando crafteen las armas, espero que otro gallo cantaría. Cuando podamos tener mejores técnicas. Se ha metido en el peor sitio, el puto caballo. El caballo siempre liándola. Pero siempre, siempre. Ponerlas de luz. Me están dando armas de 10 estrellas, pero como la mayoría están en cajas rojas, creo que ni las voy a coger porque tendría que salir a... Comprobar qué son y no me va a dar el inventario para ello. Así que... pasando. Tampoco pasa nada. Un escube más, un escube menos. Van a ser armas de 10 estrellas. Estando Magatsu ya en el juego. La verdad es que el valor de los escubes ha perdido bastante, bastante, pero un montón. Cualquier arma de 10 estrellas lo llamo escube porque básicamente es lo que va a ser. No es que vaya a utilizar ese arma de 10 estrellas. No, no, no. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Cuando ya no lo viniste por ese ataque. No, el 600 daqui. A ver, a dónde coño stands apuntándolo me apuntarán también. He tirado dos veces de ataque a la absoluta nada. Pensaba que tenía fijado el objetivo, pero evidente que no. No se piensa morir, eh. Va a dar tiempo a hacer la misión dos veces, pero bueno. Vamos a estar más esperando que lo que vamos a aprovechar esta misión. No está siendo muy eficiente, pero bueno. Y ya digo, no, no estoy quitando yo apenas nada de vida, pero bueno. Muchas muertes, ¿no? Diría que es fun para mí, pero esta mañana creo que agoté la cantidad que te pueden dar diaria, así que... No es fun para mí tampoco. Macho, ¿cuántas veces vas a hacer ese ataque? Que nos dejas medio bloqueados. No es normal que nos cueste más fall que el caballo. El caballo suele tardar más y además es de la versión rara, pero es que mira qué ataques más cansinos está haciendo. Ha cogido todos los peores ataques que puede hacer todos seguidos. ¡Qué asco de ángel! ¡Guau! ¡Vale! Se acabó. El sufrimiento. Bueno, se acabó. Hay que repetirlo otra vez, o sea que... No hemos hecho nada. Mismo bloqueo. A ver si entran estos con un poco de suerte. Voy a subir al cincuenta y cinco por lo menos, gracias a Dios, pero... Ah, tienen que salirse para invitar a error. Aún hay huecos, o sea que... Aún entraríais de nuevo. Espero que entréis. Si entran, estamos seis. Debería haber diez personas cuando entren. Siete. Aún cabrían. Si no, le voy a volver a buscar el mismo bloque. Por eso no quiero bajar todavía. Estás en misión. ¿Cómo coño que está en mi...? ¿Cómo que está...? ¡Entren! ¿Qué...? No sé si van a estar o no van a estar. Magal 200 por lo menos. Yuhu, pero no sé si estamos juntos. Espero que sí. Veo... Veo... Ah, sí, está Alice. O sea que este es error. Y ahí tenemos a otro. Está Tini. Vale, sí estamos, por suerte. Estamos, creo que todos los grupos. Sabéis crear lo de juntar grupo, ¿no? Cuando estás ya dentro de la misión, ¿no? Tenéis que darle al menú rápido y tenéis que darle... Es muy probable que no aparezca la opción. Tendréis que darle a R2 o al botón que os aparezca aquí. Y ponerlo en priorizar multijugador. Entonces os aparecerá una cosa que es poner el beacon que es para formar grupos directamente en la partida. O podéis invitarles a mano. Si queréis estar en grupo, que os da 40% más de experiencia. O sea que... Ir en grupo siempre es bueno. Es 40% más de meseta, 40% más de experiencia y 40% más de objetos raros. 10% por cada persona. Hasta un total de más 40 para todos. Que es mejor que lo de la canción de cuna. O sea que... Siempre si podéis crear equipo, crearlo. Aunque haya quien que se ha quedado fuera, pero vamos. Está dentro de la misión, que es lo que importa. Ah, mira. Estos objetos me los han dado por lo de las colecciones. A la spammy. Cuando llega al 100%, literalmente el siguiente enemigo que matas te da el objeto. Me estoy equivocando de ataques. No sé por qué. Mira que me los cambio de exipio y entonces luego me debo equivocar. Has entrado a la misión sin monomates ni nada. Pues a morir. A morir te toca. Cuando te maten, puedes elegir la primera opción. Si te matan, puedes elegir la primera opción de volver a la partida. Y cuando vuelves a la partida, puedes comprar los monomates y todo eso en la parte de arriba. Pero si es un desliz. Atomizer tiene 5 solo. Pero bueno Si puedes Eso no lo estoy aguantando No es eso otro, ¿no? Creo que es otro Ay, a mí se me ha olvidado comprar los Moons Al tanto que digo Solo puedo revivir a una persona cuando alguien muera Así que no os muereis mucho Me han enviado un correo, luego lo miro Pero creo que es la mascota cuando la envié, sí No sé si la gente hará esta misión en extra hard Pero yo creo que no Pero viendo la dificultad en super hard a lo mejor sí Lo malo de super hard es que a estas alturas del juego Hombre, la parte buena Los enemigos están durando mucho Es la primera misión que hacemos en super hard a lo mejor Que haya puesto en live stream Los enemigos son más duros Las misiones ya no son tan Ya el juego ha empezado de verdad Ahora ya los enemigos resisten un poco Y también, como estamos en nivel 50 para poder entrar Usualmente no tienes equipación que sea gran cosa Hasta que no hayas podido jugar una temporada En super hard hay mucha mezcla de niveles Porque hasta el nivel 70 no puedes pasar a la dificultad mayor Y entonces hay gente que tiene equipación buena Y hay estadísticas buenas Y mata todo enseguida Y a lo mejor las partidas en super hard Son super rápidas O gente que acaba de entrar en super hard Y las misiones son super largas Es muy variable Y ese tío es la segunda vez que muere ¿Un bouncer? ¿Con la evasión que tienen los bouncer? Bueno, ya no sé ¿Qué secundaria tiene con bouncer? Bouncer es bouncer, hunter ahora mismo ¿Cómo puede morir tanto? Pues yo creo Que lo que vamos a hacer Como esta misión Se va a alargar más Tenemos que hacer el desierto todavía Vamos a hacer esta misión Vamos a hacer el desierto Y después Voy a cambiar de personaje Y voy a hacer la primera Misión del ciclo No hace falta que muestre todo el Arxroad Yo creo Eso ni lo cojo Necesito 5 para que me den un fotón Nefere No merece ni la pena Y es que si no se va a hacer muy tarde Hacemos la misión de De avance que nos cuesta Hacemos lo que nos falta Hacemos la misión Una de las misiones esas Que digo que hay del Arxroad Explico lo que es el Arxroad Pero vamos Es simplemente que hacer ciertas misiones Tiene más experiencia Y más objetos raros Básicamente es eso Tampoco tiene mucho misterio Pero tienen que ser ciertas misiones en particular Y ya está Porque no va a dar tiempo a amasar La media hora que tenemos Va a empezar También Ha sido interesante Si es que siempre hay tantas cosas que hacer Que es que no da tiempo En este juego O sea pues tenemos que hacer esto Pero ahí ya se ve una misión de emergencia Que te corta todo Y también habría que mostrar esto Pero no sé qué Si por mecánicas no va a ser Si cuando llegue el episodio 4 Van a meter crafteos Van a meter las misiones del modo batalla Seguramente van a meter el modo challenge Cada uno con sus recompensas y sus cosas Y yo no esquivo Y esto no va a terminar nunca Esto es la... Y en Japón no queréis ni saber lo que hay Ahora mismo La gente que está empezando a jugar El Thunderstorm Online 2 Está estresada de las cosas que hay Que hay demasiadas cosas Porque al principio En piezas es muy fácil empezar Pero luego Uy tengo que asfixear Uy tengo que craftear Uy tengo que... No sé qué Necesito cierta cosa Cuando llegue el contenido japonés Nos vamos a morir todos Porque yo ya hay cosas Que ni siquiera he llegado a probar Que han metido nuevas en el japonés Porque me da pereza Madre mía Estoy en los peores sitios Creéis que esto es complicado Vais a... Vais a enterar de lo que es bueno Es el apocalipsis Hay demasiadas mecánicas nuevas Que están metiendo Va a ser divertido O algo similar Nada más que con decir los... Los... Los afixes De rango S Ya me canso Solamente de decir eso Sin explicar lo que es No nos queda nada Y lo quieren meter Todo eso Para final de año Va a ser un rebujito Muy interesante De cosas Así venga Oh venga Mecánica 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 Vamos Por lo menos Están dejando un mes o dos Entre... Entre actualización grande y grande Porque si no No me parece mal Que el contenido sea gradual Porque como metamos Todas las mecánicas de una Vamos Es que no vamos Es que es imposible Absolutamente imposible Y también La mitad de los objetos Estarían automáticamente Desfasados Ahora mismo Las mejores armas Que puedes conseguir Son las Slave Las Slave Vamos Por si queremos Promunciar medio en inglés Y las... Y las Nemesis Por Dios Deja de atropellarme Que ya está feo Pero es que Como te la veas Más que la hostia No sé dónde estás Y esas armas Van a ser irrelevantes Dentro de muy poco tiempo Dentro de muy muy poco tiempo Van a ser irrelevantes A ver Es bueno tenerlas Porque van a servir Como ingredientes De otros objetos Pero Van a ser irrelevantes Dentro de muy poco Y ahora mismo Son la mejor arma Pero es que las armas Son tan volátiles Creo que he cogido Algo que no era O creo que estoy Lagueado Macho Tengo problemas De lag Últimamente No sé qué ocurre Ah no Que es que no puedo Pues que cogió Oh Dios mío Ok Misterio resuelto Luego 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 iré a descubrir Qué es eso No había sido consciente De haber cogido Tan mínimo Y la misión Se acabó ya Un nivel O puede que dos No entró con el 54 Pues mira Tengo algo de nivel Folha mía Salté cuando tenía Que esquivar Y esquivé Cuando tenía Que saltar El caballo De verdad Que es lo peor Me estoy curando No vale Estaba en casa A lo mejor Me podía haber dejado Un poquito Pero Había dicho Que es curo Para siempre Pero no podías Tocarme Pensaba que tenía Más imbuble La habilidad Yo corto juego Ya Bueno Haremos el jefe Este Que es lo último Que queda Me voy a poner Me voy a poner viento Para variar Solo porque sí Aunque las técnicas De viento No me súper enamoran No veo nada Eso quiere decir Que hace falta Más efectos De más Ok Van No quita Una puta Mierda Aunque de vez en cuando No veo salir Los números No sé por qué No te vayas Solo quiero hablar A ver A ver si me das Fun o no Me das Fun Ah pues Si me dan Fun Pensaba que había agotado Entonces El fun diario Lo debí recargar Sin darme cuenta Pero ya no tengo Más moons Eso lo he venido Con uno O sea que Tampoco Si subo de nivel Con eso Me doy por satisfecho Están muy lejos Ven aquí Llega la técnica Llega la técnica No el láser No Madre mía Que poco falta No llegué a empezar El esquive Buen trabajo Más o menos Creo que muerto Y no subió de nivel Vaya Bueno Estrella 37.000 No pasa nada Una lástima Pero no pasa Subiré ahora En la otra No pasa nada Esta misión No ha sido Espectacular Que digamos De hecho Ha sido bastante Bastante triste Pero bueno Otra vez será Eh Tenemos que recuperar A Power ¿Quién sobraba entonces? Para seguir haciendo Las advance Del desierto Que es la que nos falta He cogido la misión ¿No? Sí Voy a cambiar cosas Y hacer misiones Ah mira Voy a subir Aquí subo Ok He completado un millón De misiones Que tenía cogidas Sabe Dios Desde hace cuándo Porque me puse a coger Misiones que a lo mejor Podía completar Pero luego no De hecho He completado algo Del bingo Sin querer No he mirado Ni siquiera Que había que hacer Para el bingo Luego lo completaré Pero no tiene recompensas Que me interesen La verdad Si tuviera SG Lo hacía encantado Vamos Pero al bingo este Le pueden dar un poco Por saco A ver Que hemos conseguido Un SCUBE De los cuales Tengo en este momento Cero Perfecto A ver cuantos SCUBEs Hemos conseguido Armas Si no los voy al TECKER No voy a hacer nada Una cosa que no es un SCUBE Pero además Todos son SCUBEs Como ya digo En cuanto llegas a super hard En cuanto llegas a super difícil Los SCUBEs Son Fáciles De conseguir Son muy sencillos No Os cortéis Por en cuanto llegáis a super hard Y habéis conseguido 50 SCUBEs A lo mejor Siempre que haya una misión De emergencia Venir aquí Y comprar por lo menos Perdón A la segunda Comprar por lo menos Un Ratedrop Rated 250 Porque lo vais a sacar provecho Siempre conseguiréis Más SCUBEs De los que sacrificaréis Seguro Los cubos Son gratis Son literalmente gratis No Usarlos Siempre que podáis Pues eso Voy a invitar a Power Y hacemos lo que nos faltaba No te veía ¿Cuántos SCUBEs he sacado entonces En esta misión? Que al final lo he guardado automáticamente Y no me he fijado Pero Entre una docena Y dos docenas Supongo O sea que Fácil Un par de dudas ¿De qué tipo? Vamos a ir empezando Y luego ya contestaré Si tiene alguna duda Pero Me gustaría terminar Las Advance Estas El desierto Tampoco es un buen mapa Los tres primeros mapas No te creas tú Que me entusiasman Desierto Cuevas Y El bosque Pero vea Simplemente por cumplir las misiones Y que Coffee no me dé la lata Con Oye que no tienes esta misión cumplida Ya lo sé que no la tengo cumplida Pero es que Es una tontuna de misión Voy a coger Las Cápsulas Que se me había olvidado Y a ver cuántas As sacamos ¿Dónde consigo armaduras? Cógete un set de G.A. Cómprate un set de G.A. Y ponte esas armaduras Que tienen set Aunque parezcan peores Que lo que tienes Tienen set Y son mejores Lo que tienes que hacer es buscar un set de jefes. Loser, Vibrace o algo de eso que tienen 120 en las estadísticas. Y ya está. Yo ahora mismo tengo el set de... no es lo mejor, pero bueno, de loser. Que te dan 120 en las estadísticas de ataque y 10 de pp. Que bueno, por ahora no está mal. Nivel 34 puedo hacerlo de forma arbitraria, vamos. Pero me quito de encima las cápsulas C, que tampoco es que... Y nada más. Luego ya hay que intentar hacerse un set, pues... O Psyche, o... o Brisa. Pero eso es más adelante. Lo que pasa es que ya empezamos a llegar a más adelante. Poner para nivel... vamos a decir 70. Es cuando deberíais estar... Con... si podéis... Intentando haceros un set de armaduras de 11 estrellas. Ahora mismo los dos sets que son realmente los que... A por los que hay que ir, digamos... Son Brisa... Y Saiki. Brisa... Ha bajado mucho en las tiendas de precio. Porque Magatsu, que veremos mañana... Da ese set de armaduras también. Así que... Es definitivamente una buena cosa. Y pensaba que aquí faltaban por spawnear enemigos, pero no. Me he ido a los cerros de Úbeda. Básicamente es eso. Recordar esos tres nombres. Hiei, para empezar. Un set de principiantes que pide... Estadísticas ridículas para equiparse. Lo puede equipar prácticamente todo el mundo. A casi cualquier nivel. Y te da 60 de ataque... En los tres tipos de ataque principales. Y 10 o 5 de PP. No me acuerdo. Más las propias estadísticas de las armaduras defensivas. Y los afixes que tengan. Y luego tenéis que tirar a por Saiki. O Brisa. Y luego... A por Rai. O si hay alguna mejor de 12 estrellas. Alguna mejor de 12 estrellas. Pero Rai no es mala opción. Va a durar una temporada ese Rai con mejores armaduras seguro. O supongo. Por si queréis saber... Lo que va a venir después. Después de tener una Rai... Tenéis que buscar Lightstream. Pero eso no está todavía en el juego. Ni lo va a estar hasta el final del episodio 5. Yo pasaría directamente... Las Austere están al caer. Las Austere nunca las he usado. Nunca me han interesado. No me entusiasman. Yo creo que voy a pasar de Rai directamente a Lightstream. Si puede ser. Sería lo ideal. No sé si me he saltado con paso intermedio. Pero creo que se puede saltar de Rai a Lightstream fácil. Las Austere tienen set, pero piden un... Pero tienen parte del set ese de utilizar el arma. Nah. ¿Nos hemos dejado algo atrás? Estoy paranoico. ¿Por qué estamos parados? Veo los iconos en el mapa, pero se me actualizan súper tarde. ¡Ay, Dios! Nos hemos saltado una ruta entera. Joder, qué ciego. Dan 25 de PP, pero... Dan bueno... Dan buen... Creo que dan PP por su cuenta a las Rai. Y luego cuando se evolucionen a Union, que es lo suyo, quiero decir. Creo que hasta Lightstream... Y luego Lightstream también te da PP. Creo que... Yo creo que hasta Lightstream me voy a esperar. Luego comprobaré las estadísticas para de verdad recordar, pero... Nunca me he hecho Austere. Nunca me he hecho Austere de nada. ¡Cojones! Esto es importante. ¡Qué suerte! A Aprendiz le gusta salir en el desierto, ahora que lo pienso. Lo que suelte Aprendiz, cogerlo. Aprendiz está cheto. El alma de Aprendiz es la mejor que puedes conseguir ahora mismo, básicamente. Si te suelta objetos con varias ranuras, como por ejemplo 4... Y resulta que tiene el alma de Aprendiz... Sería buena cosa. Anda, mira, ahí está. Esta de 1 me da igual, pero esta de 4 con ese Aprendiz Soul... Es que mirar el alma de Aprendiz lo que hace. 40 de los 4 tipos de ataque principales. Esto se vende, porque literalmente he vendido unas que conseguí también en unas stream quests de estas. O sea, Advance, ya no sé ni lo que digo. Si consulto los precios, si esto le sale de los cojones... Aprendiz, 4 ranuras, se vende por 630.000 ahora mismo de dinero. O sea que, en Advance Quest... El desierto no es tanta tontería. Hacerlo acabo de recordar casualmente por motivos no relacionados. Pero Aprendiz es una buena cosa que te salga. También puede salir una cosa en estas misiones, solamente en estas misiones... Que es... Pero a Aprendiz le gusta el desierto. Que es... Clones. Hay una cosa que son clones... Clones de otros jugadores. Que te pueden dar los objetos que suelten, pueden tener una fix, que es Modulator. Y ese también se vende por pasta. Pero ahora mismo Aprendiz es muy bueno. Y por cierto, si tenéis algo de Aprendiz, venderlo cuanto antes. Porque Aprendiz va a aparecer como jefe dentro de poco. En este episodio 3 en el que supuestamente estamos ahora mismo. Ahora mismo solo ha salido Magatsu, pero pronto acabará saliendo Aprendiz. Y Aprendiz... Aprendiz mejora el porcentaje de afix del Modulator. Ah, puede ser. Algunos de esos tecnicismos ya no me acuerdo. Solía hacer yo más de Doom Break, pero bueno. Aprendiz es importante. Aprendiz y Modulator, dos afixes importantes. Y los dan Aprendiz o enemigos que son clones. Que aparecen en las misiones avanzadas. Así que... Si farmeáis misiones avanzadas, esos son gente que os gustaría encontraros. Y tenemos técnicas. ¿Soy el único de la alianza que se hace nivel 50? Creo que no. Algunos van a salir por ahí. Por cierto, si alguien más quiere meterse a la alianza, ahora mismo solamente puedo yo meter gente a la alianza. Luego habrá que ver si puedo meter algún subteniente o como mierda se llame el rango que no me acuerdo como se llama. Porque, claro, no estoy conectado a las 24 horas del día. Pero si queréis meter a la alianza a alguien... Si queréis meteros, tratad de contactar conmigo. Con lo de buscar la alianza y eso, debería poder enviarme un mensaje. Pero no garantizo que esté conectado en ese momento. Por si hay alguien que lo ha intentado... Habría que intentar quedar de alguna forma para meteros en la alianza. No lo sé. Hay una opción para que dejen la solicitud. Es que... Si la hay, no la he encontrado. Sobre todo, dónde ver esas solicitudes de después. O sea... Si la hay... No me ha llegado ninguna, vamos. Porque lo hubiera visto. Desde el visifón alianza. Pero ahí aparece la opción... De enviar mensaje a... No aparece la opción de... O sea, creo que una persona una vez me envió... Lo buscó por ahí. Y me envió la petición. Pero luego ya no he vuelto a ver que nadie más lo haga. ¿Solo es mensaje manual? No hay forma de enviar y que se quede ahí guardado para luego... Es que no tiene mucho sentido. Si no está el admin en ese momento... ¿Qué haces? Bueno... Si te aguantas, claro. Y en las horas de Latinoamérica van a ser complicado que estén todos los días yo ahí. Así que va a haber que poner a alguien más. No es un buen método, la verdad. No es un buen método ese. Si hay gente que se ha quedado fuera, que lo diga... Que intentemos conectar de alguna manera... Porque... Si no... Es complicado. ¿Por qué estoy haciendo técnica de cerca? Yo qué sé... Estoy a lo loco ahora mismo. ¿Es un método de hace ocho años? No. Hace ocho años las alianzas y los clanes en otros juegos existían y lo hacían mejor. ¿Es un método extraño que se han sacado de la manga? Porque sí. Tener que contactar en persona obligado. Pero vamos a ver. El juego tiene un sistema de correo. Que te notifica de cosas cuando ocurren en la alianza. Además, no pueden notificarte de que alguien quiere entrar. Es que no le encuentro sentido. Es una cosa muy rara. Por el Discord sería lo suyo. Ahí nos podemos comunicar fácil. Pero... Como veáis... Pero es un sistema muy, muy, muy extraño. Esto es de 10 estrellas, seguro. Ah, y nos hemos separado. No estoy prestando atención. Juntémonos si podemos. Esto tendríamos que estar buscando hacer PS Burks y todo eso. Pero la verdad yo me he llevado... Au. Eh, tú ya puedes comer monomates. Toma. Ya tienes nivel 200. Eh... Que... Deberíamos estar intentando hacer PS Burks. Pero yo como ya me he llevado... La armadura que puedo venderla por 600.000 de dinero. La verdad es que me da igual todo lo demás. ¿Qué quieres que te diga? Ahora mismo estoy en modo automático. Pero casi pasota. Y no debería ser así. Pero... ¿Qué quieres que te diga? Yo ya he sacado beneficio a esta partida. Y si os habéis llevado alguna armadura de 3 o de 4 también. Ahora... La verdad es que... Podría venderlo por 600.000 de meseta. Pero creo que me la voy a quedar. Porque eso es una fix que voy a necesitar. Claro que luego va a ser más barato. ¿Debería venderlo ahora? Porque que yo sepa ya tengo 2 armaduras de 4 con a... Con a... Con a Prentice. Vamos atrás. Eh... Sí, sí, ahora. Pero... Ahora vamos. En cuanto matemos a estos. Estoy planteándome si venderlo ahora o esperarme. A lo mejor lo vendo ahora. Porque luego tiene que aparecer ese afix. Pero... Más fácilmente. Pero el caso es que me vendría bien hacerme armaduras para el segundo personaje. Que es Braver y todo lo demás. Que necesitan las 3 estadísticas. Botón equivocado. Eso no es lo que quería hacer. Aunque si lo hubiera esquivado también me hubiera venido bien. Quería hacer esto otro. Esperad. Por aquí arriba no hemos mirado. Aquí aparecen enemigos. Pero no sé yo si va a salir PSD Burst. Y... Pfff. Casi me da igual. Por aquí no va a ser. Tenemos que recorrernos el looping ese que nos hemos dejado. Yo ahora después voy a hacer... Vamos a hacer una en Super Hard. Y ya cortaremos. Pero... Me gustaría mostrar... Cómo hacer esto ligeramente más rápido al máximo. En las partidas de la... Arx Road además. Aunque solo voy a mostrar la primera como ya digo por tiempo. Tampoco hay más tiempo. Estas cosas parece que no se alargan mucho. Esto es un juego para echarle horas. Por grindear no va a ser. O sea... El grindeo es intenso aquí. El grindeo es intenso aquí. Esta es la segunda sala, ¿no? Vale, pues después de esto ya hemos terminado ni un PSD Burst, ¿eh? Aunque nos hemos separado en un momento y... Hemos estado matando... De aquella manera algunas veces. Pero bueno... Las dos primeras han salido mejor. Esto... Bueno... La primera ha salido mejor. Las cuevas... También han tenido lo suyo. ¿Pero qué importa? Hasta salida Aprendizmer. Da lo mismo todo. ¡Vámonos! Para vender había que ser premium. O... Cambiar los scoobes por fun. Utilizar ese fun para tirarle al scratch. De fun. Y... Rezar a que te salga a la tienda por tres días. Esos son los dos métodos que existen. ¿Tener pasta o tener suerte? Y scoobes. Pero los scoobes son gratis. Gracias. Adiós. Hombre, Ceci. O Ceci Rider. Que te han llamado aquí. Que no me parece un mal nombre, pero... Es Ceci. Matemos a los pequeños que nos pueden dar también cápsulas y esas cosas, ¿eh? ¿Cuántas cápsulas hemos sacado? Diez. Hemos rentabilizado, aunque... Estando en Berijar, con sacar una lo has rentabilizado. Pero deberíamos centrarnos en los enemigos pequeños. Y Dios que te cambia de al jefe grande. Ignorarme. Bueno, se ha muerto de todas maneras. ¡Ay, Dios! Y no es el único. ¡Eh! ¡No os vayáis! No llego. Me falta rango. Va. Los photon boosters sirven para... Aquí te dan dos cosas mayormente. Cápsulas y photon booster. Los photon booster sirven para mejorar armas. Ciertas armas, en lugar de pedirte... Cuando tú grindeas un arma, te piden photon sfere cuando la subes a más 10, a más 20 y a más 30. Si es arma de 13 estrellas, te pide photon booster. 13 estrellas hoy en adelante. Así que sirve para eso. O sea, hemos sacado cosas y diversión y todo lo demás. Y específicamente un apprentice soul muy interesante que voy a vender. Más que todo lo demás, más importante es eso. Sobre solicitudes de la alianza. Ahora vemos. Un momento. ¡Uh! He vendido cosas. Un cactus. Fantástico. Visifon que... Visifon que... Ah, para solicitar para la alianza, tenéis que darle, o bien a buscar alianzas que buscan miembros, última opción. Ponéis por nombre y por nombre nos encontráis eventualmente. Por la S. Es fácil. Por aquí, en alguna parte. No, siguiente página. Página 26 por el momento, pero ya veremos. O puede que 27. Pensaba que habría menos S. A ver, me he saltado. ¿Dónde estamos? ¿No será que he cambiado la opción de reclutamiento? No recuerdo haber cambiado la opción de reclutamiento. Pero si buscáis en... En alianzas... Tendría que estar por aquí, en alguna parte. En búsqueda de ARCs, podéis buscar alianzas también. Y deberíamos estar reclutando, pero... La única opción que te da es enviar un mensaje privado al líder, en este caso a mí. Pero luego miraré, ¿por qué no aparecemos en la lista de miembros las alianzas que reclutan? Debería estar reclutando. En la otra... Voy a ver si es que no está cambiado algo por algún motivo. Pero no recuerdo haberlo cambiado yo, ¿eh? ¿Quién sabe? Voy a mirar eso. Me voy a la alianza y voy a cambiar de personaje. Y hacemos en Super Hard, esta vez sí, el Arc Sword. Las misiones de ruinas, continente flotante y la otra. Cualquiera que sea. Dejarme mirar, pero... Settings. Yo... Está hecha pública, debería valer aquí, pero... Voy a marcar las dos casillas, por si acaso. A lo mejor ahora sí aparece, esperemos que sí. Ahí, tengo que cambiar los objetos, los scoops y eso antes de salirme. Pero intentar buscar en las alianzas que reclutan miembros deberíamos estar ahí, pero yo creo que... No recuerdo haber cambiado eso, la verdad. Alianzas. Por nombre... Esto tarda un montón, 26 deberíamos estar. Ahora sí aparecemos. Vale, somos 20 ya, pensaba que éramos 18 las últimas que miré. Ahí podéis... Darle a... No lo sé. Pero comprobémoslo en otra alianza. Enviar una... Enviar... Supongo que es esta última opción. No sé de qué forma me avisará, pero a lo mejor de esta forma se puede hacer sin que estemos los dos conectados a la vez. Por si no estamos los dos conectados a la vez, con un poco de suerte. Espero. No lo sé. Vamos a vender cosas. Y scoops, básicamente. Y alguno he sacado. Pensaba. Cosas tengo, pero no sé por qué me han dado todas estas armas rojas. Esto lo guardo en un... Esto lo tiro. Me han dado sigmas. Esto en mi inventario. Y solamente he conseguido un objeto más. Bueno. Esta partida es que ha sido para olvidar. Vamos. Pero bueno. Bueno. Mejor no olvidemosla. Esta armadura, por favor, cuesta 640.000. Vamos a ser buenos. Lo voy a poner por 639.999. Es mejor. Es más barato. Técnicamente. Pues eso. Dinero. Que oye. Está bien. No está nada mal. Ya. Cuando esté más barato ya me de las armaduras de Aprendiz. No tengo prisa. Pero quiero una con los tres tipos de ataque para un personaje que va a ir con múltiples clases. Pero bueno. Que es el que voy a mostrar además ahora. Vamos a cambiar de personaje. Creo que no me he dejado nada a medio de hacer. Pero no importa. Y vamos a organizar un grupo para Super Hard. Ir organizando las cosas mientras entro. Pero tengo Ranger de nivel 60 y pico. Y además. No solamente es Ranger. Sino que es Ranger Braver en el momento. Y como es Braver. Puedo utilizar todas las armas Sigma que piden Dex. Enseguida. Así que tengo equipación de 12 estrellas. De centilla. Nivel 65. Armaduras unas que he heredado. Que la verdad es que tienen ataque físico. Pero. Ya las volveré a fixear. Más adelante. No tengo el dinero ahora para hacerlo. Pero que son unas Vibrace. Que tienen. 120 en las estadísticas. 6 de PP. Como la otra básicamente. Pero. Como tengo mucho Dex. Y el MAG está a 200 de Dex. Puedo equipar. Todas las armas. Este hace 12 estrellas. Con bastante holgura además. Esto cuesta equiparlo con otras clases. Pero como soy Braver técnicamente. De secundaria. Y mi MAG es de Dex. Pues me equipo 4 armas. Las de Braver y las de Ranger. Aunque voy a ir mayormente a Arco. A veces cojo el Launcher. Que también quita vida. Sobre todo para matar enemigos en grupo. Que es lo que ocurre en las Advanced. ¿Quién quiere hacer Advanced Quest? ¿Quién estamos para Superhard? Voy a decirlo por aquí. Por cierto. Superhard. Advanced Quest. Es literalmente. Sack. Como Sack Hill O'Neill. Es. Casualidad. Pero por otra parte. Intencionado. Las Superhard Advanced Quest. Son Sack. Y eso me encanta. Igual que los Time Attack. Eran los Tacos. Porque la Time Attack. Client Order. Te hace Otaco. Son las arreglaturas buenas. Pero las Time Attack. A lo mejor algún día las vemos. Ya no hacen falta hacerlas nunca. Voy al 100. Voy al número 100. Que es donde estábamos todo el mundo. Que no he ido. Que me han puesto en otro lobby. Está bastante lleno. ¿Se puede repetir? Sí. Claro que se puede repetir. ¿Cómo que repetir? Creo que no tenía que sacar nada. A lo mejor. Talgo de experiencia. Tengo ni... Estoy en el 100. Quien quiera que lo diga. Cris. Quiero. O sea, Kuro. Perdón. No estaréis por aquí cerca. Alianza. Sí. Kuro, 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 Kuro. No te veo. Aquí estás. Y... Nos faltaría uno más. Tini no está. A lo mejor está cenando algo. Cosa que debería estar haciendo yo. Porque... No sé por qué hoy. Me estoy muriendo de hambre. Desde hace una hora o dos. No me he vendado nada. Será por eso. He empezado pronto. Para variar. Y ahora estoy... Vamos. Inaguantable. Idealmente con una persona más. Porque en Super Hard... Tenemos que conseguir más cosas. No se me interesa más a Kyo ir. Kyo. Estamos para ir. ¿Quieres ir? Ahora no puedo. Vaya. De todas formas, voy a hacer primero una. Y luego hallaré las otras dos. Después de cenar o algo. De cortar. Porque joder. Es que es... Estoy canino. Pero quiero hacer una para que por lo menos se vea. La Arx Roar y en Super Hard. Un poco como cambia. Os te invito a Tini. Y además, tendremos más rango. Así que más rango es siempre más mejor. No estoy en la alianza. Voy con el Hunter o con el Ranger. Idealmente Ranger. Porque ya sabes cómo funcionan las Advance. Las Advance. Hombre, si tienes armas de lejos. Si tienes armas de lejos con el Hunter. Puedes venir con el Hunter. ¿Has conseguido ya los 10 escubes? ¿De clase? Porque estabas en el 75. Puedo mirar aquí en la parte. Tini estaba ya al 75. Pero se ha cambiado a la secundaria para subirla. Braver, Hunter, vale. Kuner, Ranger, perfecto. Hunter, Ranger sirve. Porque como de secundaria puedes utilizar pistolas. ¿Te faltan 6 o 7? Ah, bueno. No es muy mala experiencia en Advance. Pero lo que prefieras. Si quieres subir de nivel la otra. Sube de nivel la otra. No pasa nada. Con que puedas disparar de lejos. Que va a ser lo mayor. La mejor. Lo más. Chunguillo. Sirve. Porque en Advance Quest. La verdad es que cuerpo a cuerpo. Es posible. Es menos eficiente. No te va a decir nadie que te salgas. Bueno, siempre hay algún capullo. Si haces Advance Quest con extraños. Porque tengas una clase de cuerpo a cuerpo. Pero. Lo mejor. Lo mejor. Es ir de lejos. Y conseguir quitar suficiente vida yendo de lejos. No como yo antes. Con el force. La verdad. Pero bueno. Saquemos scoobes. O sea, scoobes. Cápsulas. D, E y F. De las cuales tengo 20, 46 y 13. He repetido la primera más que las otras. Así que tengo más cápsulas de esas. Pero debería estar subida. Ya digo. Hay máscaras de Sonic y eso. Así que esto creo que va a ser común estos días. Que vamos a hacer la primera y ya está. Aquí en la subquest. Hay un apartado nuevo. Que son. Misiones amplificadas. Que lo han llamado. Y esto. Es el Arx Bus Rally. Hacer. Estas tres misiones. Vale. Que una te pide cápsulas C. Otra B. Y otra A. O D, E y F. Faltan máscaras de Knuckles. Oh no. No faltan. Sigue. Están. Están. Y las tengo. Claro que las tengo. Como no las voy a tener. Pero. Pero bueno. Ya las mostraremos. Se pueden comprar baratas. Creo. En las tiendas. Buscarlas. Básicamente. Estas tres misiones. Suben. Este porcentaje de objetos raros y de experiencia. Y. Se le aplica a ellas mismas. Así que cuantas más las hagas. Hasta un máximo de 150 solamente me temo. Mejores recompensas posibles te pueden dar. Hagamos. Esta misión. Que deberíamos tener. Bueno. Hacerla te da 20%. Si la haces en Berijar te da 10%. Pero me gustaría ver. Un segundo. ¿Cuánto riesgo tengo? Esta tiene solamente 17. Esta. Que es la primera que vamos a hacer. Tenemos al 50. Maravilloso. Y esta. El riesgo se reinicia cada semana. Tengo que conseguir más de las de. F. Por algún motivo es la que menos riesgo la tengo subida. Porque tendría menos cápsulas de esas. No tiene importancia. Vamos a hacerlas. De una vez. Continente flotante para empezar primero. De todas maneras. Así que. Vamos para allá. Continente flotante es una buena partida. La verdad. Tenéis que coger cada uno. Cada participante tiene que coger 10. 10 mínimo. 10 cápsulas mínimo. Porque estamos en super hard. Pero yo como soy el líder. Y voy a aumentar más el riesgo. Todas las que pueda. Pero cada participante. Ellos pueden hacer. Solamente coger 10. También si tienes muchas muchas. Y quieres. Puedes invitar a los compañeros. Puedes decir. Pago yo por todos. Y pagaría mis 10. Y los 10 de cada 40. Más lo que quisiera poner de riesgo extra. Pero no tengo 40. Ni tengo realmente muchas. Así que cada uno paga lo suyo. Y ya está. Comprar comida palma. Pero puedo subir. Creo que. Fuf. Tres niveles nada más. No sé. Cómo he conseguido tan pocas Fs. No tiene importancia. Pero nivel 20. De riesgo. No es tanto como me gustaría. Las otras zonas tenemos al 50. Por lo tanto los enemigos salen a nivel 80. Pero. Aquí saldrán al 70 y algo. Posiblemente. No es mucho la verdad. Pero bueno. Algo es algo. Vamos. Si lo hacemos bien. Deberíamos poder repetir esto. Hasta el infinito. Vamos. Porque deberíamos poder conseguir. Más de 10 cápsulas con esto. Recordáis. Los consejos típicos. Los he hecho ya tantas veces. Dentro y fuera de cámara. Todos juntos. No. Acoséis sexualmente a los compañeros. Y conseguir muchas cápsulas. Intentar ir juntos. Y. Nivel 76. Los enemigos. La verdad. Podría ser mejor. Pero bueno. Wui. Y yo qué sé. Cosas típicas. Lavarse las manos. Después de comer. Y. No separarnos demasiado. Pero es que eso les ha costado. Aparecer. A los cabrones. Si aparece un PS de burst. Juntarnos todos en una esquina. Para que los enemigos aparezcan. Delante nuestro. Cuando respawnen. Y no detrás. Idealmente. Yo voy a ponerme el arco. Que es lo que suelo manejar. La verdad. Más. Soy ranger de primaria. Pero porque quiero ser braver. Eventualmente de primaria. Con arco. Aunque puedo ir a katana también. Si quisiera. Pero. Mejor ir de lejos en estas misiones. Aunque. Técnicas de movilidad. Cuanto antes. Encontremos al siguiente grupo de enemigos. Mejor. Intentar todo el mundo. Tener técnicas de movilidad. Para poder. Tener menos tiempo de descanso. Entre combate y combate. Y darle menos excusas a esto. Para que baje el nivel de alerta. Pero vamos. Cosas típicas que la gente debería saber. Mirar a los dos lados de la calle. Al cruzar. Y eso. Y cuando te preguntan por la calle. Por alguna dirección. Que no sepas tú. De todas formas. Dices al fondo. A la derecha. No tiene pérdida. Y ya está. Lo normal. ¿Por qué sigo con la katana? No lo sé. Esa técnica de movilidad es cacota. Cuando se pueda craftear. Será una de las buenas. Lo que no me gusta del continente flotante. Son los pinchos estos. Que los pones. Cuando quieres fijar el objetivo. Fijas eso sin querer. Y no sirve de absolutamente nada. Ah. Tenemos Gunner. Es verdad. Gunner también es muy bueno aquí. Con esa técnica. Que no hace falta apuntar a nada. Tú te pones a hacerlo. Y a rezar. Y le das a todo lo que está a tu alrededor. Esta técnica en cuanto se pueda craftear es la polla. Es literalmente montarte en el cohete. Todo lo que quieras. E ir a donde quieras. Y la tengo equipada ahora mismo en el arma. Simplemente porque sé que eventualmente. Cuando se pueda craftear. Me la voy a tener que equipar. Así que ahí la tengo ocupando una ranura de espacio. Técnica equivocada. Pero bueno. Aquí al fondo. ¿De dónde sales tú? ¿Hemos explorado? Todo lo que se podía explorar. Parece que no. Y es demasiado tarde. Porque el grupo está separado. Pero bueno. Han aparecido enemigos arriba también. Encarguémonos de los dos grupos a la vez. Podemos hacerlo. De hecho este grupo está terminado. Suelto el rapi. Seguir arriba. Seguir arriba. No os mováis. No os mováis. Eso es. Que ahí aún quedan enemigos. No, sí. Cuando hay días que no quiere salir el PSD Burst. Es inevitable. Ya saldrá. Macho, odio esos pilares. Vamos. Vamos para abajo después de este grupo de enemigos. No puede quedar mucho. Pilares están saliendo. Solo tenemos un PSD Burst de experiencia de nivel 3. ¿Cómo no puede ser? Que raro. Hemos cambiado de zona. Pero de la primera zona a la segunda se conserva. De la segunda al jefe ya no. Vamos. Todas las cosas que digo. Pensad que estoy un 90% seguro de ellas. Creo que sí. Debería ser que sí. Pero... Puede que no. O sea, siempre existe la posibilidad... De que a lo mejor creo que sé lo que digo. Pero es todo mentira. No me hagáis caso nunca en nada de lo que digo. Vamos. Pero nada. Uh, qué fun. Ah, yo lo vi primero. No quedan enemigos, eh. No. Tiene que haber algún PS Burst por aquí. Vamos. Si no ya... Es para echarse a llorar. Lo de subir las armas no me acuerdo los números. No me preguntes números porque específicamente... Qué números no me acuerdo. Esto puede ser de ayuda. Siempre que se estrelle, claro. Madre mía, tener que rezar para que se estrelle un tonto de estos. El mundo al revés. Y ahora va y no se va a estrellar. Ey, mira que ángel. Sé que no deberíamos. Pero a lo mejor deberíamos tirar el... Photon Blast. Por el ángel que puede ser un poco cansino. Que solo tiene nivel 76. No tiene nivel 80. A 50 de riesgo. O sea que creo que podemos ir con él. No tiene nivel 90. Ellos. arriba alguien que quiera fun yo ya tengo vaya madre mía, qué sitio más comprometido no me he dado ni el huevo y creo que perder el tiempo contra el jefe habrá hecho que baje es el nivel del photon blast, o sea del psd burst, pero bueno ya veremos, arriba es el camino a seguir, este es el camino optativo, bien tiene que salir un psd burst, me niego a creer que en el continente flotante no salgan psd burst siempre no salen en el continente flotante alguno y además bastante provechosos aquí hay buenas esquinas en las que te salen todos los enemigos por delante super rápido, super cerca por dios, dime que se va a estrellar, estrellate desgraciado necesitamos toda la ayuda que podamos estrellate nos está estrellando ala este es el penúltimo grupo de enemigos que va a haber en todo el mapa no me lo puedo creer esto no ha merecido la pena para nada no sé cuánto habremos sacado pero por suerte no conseguimos aquí las Fs, que son las que menos tengo ni un psd burst fue activado ese día, oye hay que tener algo de suerte también y me parece a mí que hoy no es el día verdad que sí, dudo por qué uso esta técnica para movilidad, no lo sé eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos ¿dónde coño están los...? será posible ha desaparecido el símbolo siquiera jope, qué basura de advance quiz hoy no se ha estrellado ni el del avión que manda huevos cojamos... voy a coger arco para el jefe me apetece arco, a ver cuál es que pueden ser dos, es el fácil aquí también aparecen enemigos normales por cierto, en los jefes si se me ha olvidado comentarlo antes, lo digo ahora hacer el mag el mag... el mag... el mag... esto es mag, no me importa tarde y vamos a por los enemigos pequeños, si puede ser con prioridad porque pueden darnos también cápsulas que necesitamos así que puedes aprovechar en el jefe por cierto, solamente aparecen enemigos pequeños en el jefe si hay más de dos personas que aparecen más... mini jefes si son mini jefes, como es el caso esto podría haber sido el dragón de cuarzo que hubiera sido mejor, la verdad es un alma que se puede vender y cuando se acaben los enemigos normales ya te centras en el jefe pero todos los enemigos que no hemos podido matar antes habrá que aprovecharlos ahora ya que aquí sí respawnean aunque no respawnean infinito por desgracia no respawnean todo lo que podrían tranquila, que menos tuneé y no me había dado cuenta que cansinos que sois catedranza, de verdad que cansinos que sois catedranza, de verdad lo que yo te diga si no estamos yendo por vosotros aunque me temo que ahora sí estamos yendo por vosotros porque creo que eso es todo lo que había me estaba cambiando de balas ea ningún pese de burst hemos comentado todos los métodos para que el pese de burst dure más tiempo utilizar los mags todos a la vez combinarlos, quédate en una esquina para que los enemigos se pescan solo por delante y se mueran más rápido y no lo podemos mostrar porque no ha aparecido ninguno así que eso es bueno eso es bueno? interrogación es que no falla macho quieres hacer una cosa para que sea imposible poder hacerla no sé cuántas cápsulas habremos sacado siquiera pero esto es una mierda y lo tiro siempre eh ¿cuántas hemos sacado? esta era F ¿verdad? por lo tanto hemos tenido que sacar Ds tengo 47 Ds así que supongo que habrá sido dentro de lo que cabe lucrativa imagino que 10 hemos conseguido por lo menos lo cual sea mínimo exigible anda coño completar esta misión me ha subido de nivel fantástico eh voy a cortar aquí el live stream anticlimáticamente y el mañana hacemos esto que es nada mañana hacemos magatsu hoy voy a cortar ya pero voy a cortar voy a cenar y aunque sea fuera de live stream voy a volver y hacemos por lo menos terminamos la ronda entera hacemos ruinas y hacemos el laboratorio por porque si no lo haces entero al final acabas con muchas cápsulas de una y ninguna de las otras pero por lo menos una ronda entera y si no esta noche lo mejor hacemos más o lo que sea ahora mismo el contenido de más o menos alto nivel que hay para hacer es advanced quest es súper difícil y luego tal vez bueno tal vez no luego ha salido una misión que cuando tienes nivel 70 puedes es la misión ultimate que es para sacar las mejores armas del juego ahora mismo pero básicamente es una exploración de nuevo otra vez sin ningún objetivo fijo simplemente matar 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 y explorar y es un poco repetitivo de más ese tipo de misiones y hasta el episodio 5 son misiones que van a seguir apareciendo de vez en cuando así que vamos al lobby pero voy a ver si hacen algo darme 20 minutos o por ahí la gente que está haciendo las misiones conmigo y y luego y ahora vuelvo ¿vale? si queréis hacer otra cosa de mientras pero estoy por aquí en el lobby y luego continuamos venga ahora vuelvo emotes, 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 emotes este baile hasta mañana que haremos magasu nos vemos adiós, 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 adiós